Motorola Edge 50 Pro, más que un teléfono, una obra de arte. Encuéntralo en Motorola.cl No soy pavo, elige el papel higiénico Swann, el del cisne. Celta, creando sueños desde 1936. Medular, la mayor variedad de muebles y complementos para tu hogar. Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a latamwin.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad, nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee. Factotal, Factoring y Leasing, 30 años de experiencia. Presenta, sin filtros. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Viernes de Sin Filtro, donde el equipo hace una fina selección de lo que pasó durante la semana. Se viene nuevamente la polémica del voto obligatorio con o sin multa. Como si fuera poco, la nueva cárcel. ¿Dónde y cuándo? Y las negociaciones municipales. Están al rojo vivo. Lo mejor de esta semana de Sin Filtro, a continuación. Gobierno confirma polémica cárcel de alta seguridad en barrio, como decía Giovanni Carderón, barrio penitenciario. Imagínate el que tiene una casa y la quiere vender. En Santiago. A ver, hubo reacciones. ¿Qué más tenemos? A ver, póngame. Pese a gestiones del mismo ministro, Hassler del Partido Comunista, reacciona con molestia por anuncio de cárcel. Es una medida improvisada, dice la alcaldesa. Y también reaccionó Mario Desbordes. No tiene declaraciones de Aldo, no. No encontró. Mañana viene Aldo, ya. Mario Desbordes critica nueva cárcel que se ubicaría en Santiago. Me parece poco correcto. A ver, Andrés, tú estás en estas comisiones, en estas reuniones. A ver, yo voy a decir lo que yo creo. Yo creo que esta cárcel nunca va a existir. No sé, Pudú, que me dicen si yo creo que esta cárcel es un volador de luces. Entre que la liciten, que la hagan. O sea, mientras no tenga los barrotes puestos, los gendarmes, todo funcione, no va a haber nada. Nada. A ver, Andrés. Yo estuve en la reunión. ¿Y ahí? ¿Y les puedo contar lo que pasó ahí? A ver. A ver, lo primero, hay tres acuerdos y el ministro se comprometió a que la primera piedra se pone los primeros meses del próximo año comprometido y por tanto hay un compromiso. Uno tiene derecho a creer o no creer, pero bueno, cuando se compromete, ahí está. Y por tanto tiene que terminarse el próximo año. ¿Usted cree? Esto no es una construcción de una nueva cárcel, esto es la ampliación de una cárcel. Ahí está la diferencia. Van a haber tres leyes. Ley número una, que va a ser exclusivamente para la construcción de esta cárcel, para que en definitiva poder salvar todos los permisos o toda la permisología y por tanto va a pasar por la Cámara, el Senado. Esta es una ampliación. Una ampliación. ¿Dónde se va a hacer? Pasado Santiago 1, hay un recinto que es del Ejército y luego hay un recinto que es del Gendarmería, el siguiente, efectivamente el Ministerio de Justicia. Ahí se va a hacer la cárcel de máxima y alta seguridad. ¿Cuántas plazas son? 500. ¿Quién va a custodiar esta cárcel? Bueno, se va a crear, por ley también, un nuevo cuerpo, un cuerpo de élite, de Gendarmería, que efectivamente va a custodiar a los presos de alta y máxima seguridad. Por tanto, van a tener una formación distinta. ¿Cuál va a ser una condición? Que no estén en gremios. Una cuestión, por ejemplo, que no puede ocurrir es que estén en gremios. Porque, por ejemplo, hace un tiempo atrás, el que era el director de justamente la cárcel de alta seguridad, inmediatamente salió electo de uno de los gremios, presidente. Entonces no se puede estar en las dos partes y por eso en definitiva se toma esa decisión. A ver, si ustedes me preguntan, yo creo que esto es una reacción. Yo creo que una cuestión es que tiene un grado de improvisación. La pregunta es por qué no se hizo antes. Sí, claro. Hay una serie de dudas. Sí, una ampliación. El tema es que las cárceles se están demorando en Chile 14 años en construirse. O sea, una cárcel que parte hoy día se demoraría 14 años y no podemos seguir. Pero, Andrés, la cárcel tipo Bukele, esa se demoran 8 meses. Sí, pero nosotros tenemos una serie de deficiencias. La última cárcel que se construyó fue entre el gobierno del presidente Ferro y Stagl y el presidente Lagos, ¿no? Pero hacer una modelo tipo Bukele da la emergencia que tenemos. Bueno, pero eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir, porque además nadie quiere que construyan una cárcel en su... Pero es que Andrés, usted me dice, eso no va a ocurrir como ya, listo, eso no va a ocurrir. No, porque en el fondo, a ver, nosotros tenemos un problema ahora. Ahora. Ahora tenemos un problema con un delito y un crimen que no tenemos. No, por eso le digo, tenemos problema ahora. Necesitamos una cárcel ahora. ¿Por qué no tenemos una tipo Bukele que está lista en 8 meses? Porque este gobierno no tiene, a ver, este gobierno no tiene la voluntad política de meterse en ese tema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esperamos al próximo gobierno, yo quiero que en definitiva avancemos. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Porque hoy día tenemos una criminalidad extremadamente peligrosa. Acabo de decir, son fundamentalmente delincuentes extranjeros que tienen otra lógica, otra moral incluso. Entonces, en ese contexto, lo que se requiere ahora es una cárcel de alta seguridad. Eso no significa que podamos hacer otra. La pregunta es, ¿hacemos o no hacemos? No, sí. A ver, Poduje, usted se está agarrando la cabeza. No, yo creo que esto es una pésima decisión. Primero, hacer la cárcel ahí en el complejo tiene cinco problemas. El primero es que no garantiza el aislamiento completo que se requiere de una cárcel de alta seguridad. Está inmerso en un casco urbano de alta densidad, donde ya hay, ya hay barrios y actividades vinculadas a la cárcel, como los tiradores que están en Pedromón y lanzan, a vista y paciencia, celulares, drogas, hacia el interior de la penesanía. Y los rucos que están ubicados al final de la línea bicentenario. Genera contagio territorial, se produce un clúster de actividades urbanas, hay que ver la cárcel de Colina. Es un desastre, es una pésima opinión. Es el doble de cara y tiene el doble de primisología. Acá lo que hay que hacer, y se ha dicho en todos los tonos, hay que hacer cinco cárceles primero. Y como dice Gonzalo, una cárcel de alta seguridad de diseño modular, ubicada en una zona aislada, se puede demorar 14 meses. ¿Qué pasa con los permisos? Muy simple, el presidente declara estado catástrofe en la zona por el riego y todos los permisos se entregan en fast track. Nos hace evaluación ambiental, nos hace estudio de arqueología y se entrega y se construye a la cárcel. Es una cosa de voluntad, Gonzalo. Pero como el presidente improvisa este anuncio y más encima lo hace en el peor lugar posible. Un lugar hacinado, que ya hay conductas criminales, que ya hay un barrio contaminado por los penales que actuales, es el peor lugar para ponerla y yo espero que se recapacite. Tenemos terrenos en el norte, en islas, donde se garantiza el aislamiento. Estos delincuentes tienen que estar aislados completamente del entorno, Gonzalo, completamente. Senador Bianchi. Sí, yo comparto la opinión de que hay que aislarlos, ojalá mandarlos a una isla y que trabajen. Y cuando digo que trabajen, yo quiero poner sobre la mesa otro tema que se lo planteé el ministro y no lo cogió bien. Porque hoy día un delincuente, normalmente el hijo sigue la misma tendencia. Entonces, los problemas que hay en el hogar cuando alguien está preso es que no hay pago de pensión de alimentos, esa es una, y después el reo que toda la vida hay que estar pagándole, o sea, mientras esté hay que pagarle, ¿no es cierto? Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Después toda la vida hay que mantenerlo porque tiene lagunas previsionales. Entonces, alguien que está 10 años preso, tiene 10 años de laguna previsional. Entonces, lo que yo he planteado siempre es por qué no trabajan, eso ayuda a reincertarse, y además pueden cotizar para dejar en su casa plata, pagar prisión de alimentos, y además cotizar para no seguir siendo eternamente una carga para el Estado. Pero concuerdo absolutamente que hay que mandarlo a un lugar lejano, no garantiza el aislamiento, esta es una ampliación efectivamente, pero dentro de un, o sea, estamos generando un barrio, un barrio generador de delito. Ya está, es muy peligroso. Mira, a propósito, voy contigo, pero distingamos, solo distingamos, no, estamos hablando de presos rematados, como aquí se acaba de decir, que hoy día en un régimen de máxima seguridad solamente pueden tener una hora de luz al día y no pueden vincularse con nadie más, porque el gran problema... Eso no lo pueden ir a ver. No, no, nadie lo, no, no solo eso, sino que además estos presos no pueden tener contacto con otros presos, porque el problema hoy día, justamente, de los presos que operan desde las cárceles, el año pasado el negocio de las cárceles significó 250 mil millones de pesos desde las cárceles. Lo que hacen es un negocio dentro de las cárceles. Entonces, estamos hablando, hablemos, a ver, yo puedo estar de acuerdo en varias cosas a lo que se ha dicho acá, pero estamos hablando de que tenemos que construir sí o sí, ya, con el gobierno que tenemos. Yo soy oposición al gobierno, dame medio segundo, con el gobierno que tenemos. Tenemos que construir una cárcel de máxima seguridad, porque hoy día tenemos una población penal extremadamente peligrosa. El 93% son fundamentalmente presos que vienen de afuera y con una alta peligrosidad. Eso no lo puedes hacer trabajar, porque más trabajar en la cárcel es un privilegio. A quien tú le das un trabajo hoy día en la cárcel, y así funciona el régimen carcelario, es un privilegio. Entonces, tú a un tipo rematado, tú tienes que tenerlo segregado todo el día y que no tenga ninguna, pero ninguna vinculación, porque al vincularse inmediatamente siguen operando las cárceles. Y termino con esto, ¿cuál es el problema hoy día, incluso de fondo? Que el delincuente chileno dentro de las cárceles tiene miedo. ¿Tiene miedo? De los otros, sí. Te estoy diciendo el 93% son rematados. Fíjate, fíjate, voy el tiro, Giovanni y Iván. Andame un segundito, póngame por favor estas imágenes del fin de semana cuando Carabineros trata de detener a unos migrantes. Vean la violencia de los migrantes con los Carabineros. Y me hace mucho sentido con lo que dice Andrés. O sea, ya me dicen el 95, 93% de los presos de las cárceles de seguridad son migrantes, son extranjeros. Malos, malos, malos. Vean, esto sucede el fin de semana. Era cerca de Meix, no sé bien en qué barrio. Y esta es un poco la situación que se enfrenta Carabineros con estos ciudadanos extranjeros. Esto en Patronato. Esto en Patronato. ¿En Patronato? Yo sé. Frank, que me dan una turba. Frank, 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 Frank. Y se empieza a sumar esto más los turbazos que estamos viendo día a día, me confirman. Es Frank lo que estamos viendo ahora. La situación que tiene a Carabineros absolutamente, bueno, tienen que llegar gente de todas partes. Giovanni. Sí, a ver, lo primero, yo cero cierto consenso y en esto comparto con el senador Bianchi, no sé si con el resto del panel del frente, que los anuncios del gobierno son meramente performáticos, como siempre, digamos. Y en esto yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Hay una improvisación. Yo tengo un matiz, si se quiere, o una discrepancia con Andrés Joanet, que lo veo más optimista. Yo soy más bien realista frente a estos anuncios del gobierno. No, no, solamente el tema cárcel. Lo del otro tema... Sí, es por eso, precisamente por eso. Y tú recordabas que, por ejemplo, la última cárcel se habría construido en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Taile. Bueno, yo quiero decirte que durante el gobierno del presidente Piñera, estaban hechos los estudios y hechos el llamado a licitación para la cárcel El Arenal en Atacama, que no iba a tener 500 presos en Atacama, en medio del desierto, digamos. Iba a tener capacidad para 1.600. 2.000 ahora. Con los estándares de las cárceles de Mojave, digamos, que también están ubicadas en el desierto, en Estados Unidos. Y primer acto del ministro de Justicia, Michel Bachelet, en su segundo gobierno, y dejaron todo en nada. Cero, no recuerdo, me parece que era José Antonio Gómez, sí. Yo quiero solamente recordar dos cosas. Y la razón de por qué nosotros, aquellos que no le creemos al gobierno, no sé si es el caso del senador Bianchi, pero yo creo que sí, no le creemos, por una razón muy simple. Porque este mismo gobierno apoyó un texto constitucional que prohibía la licitación de las cárceles. No se podía licitar. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Yo no sé, Andrés, si el ministro dijo, ¿va a haber licitación o va a hacer construcción propia? Obra pública. Obra pública. Obra pública. Y si es obra pública, ahí a mí me surge la siguiente pregunta. Si es obra pública, ¿por qué, cuando se trata de construcción del Estado, no saltamos de los permisos, y cuando se trata de construcción de los privados, hay que exigirle todos los permisos? Yo voy a plantear algo distinto, que tal vez... Sobre las cárceles. Sí, sobre las cárceles, precisamente, que puede sonar hippie, pero no es hippie. Aquí se ha hablado de detener, de apresarlo, incluso hasta que mueran en la cárcel, como dicen ustedes. De esa peligrosidad. Sin ningún derecho. Aquí el peligro está en la sociedad, en la violencia de la sociedad. Chile es una cárcel. Ya estamos encarcelados. Los que vivimos en barrios populares, la gente vive encarcelada. Entonces, ¿cuál es el problema? Siento yo, desde la perspectiva más popular, más callejera, no desde la élite política, que quiere construir más cárceles, encarcelar, golpear, vigilar y castigar, como decía Foucault. Lo que hay que hacer es construir otro tipo de alternativa para estos delincuentes. No solamente estos delincuentes, sino que para la sociedad. ¿Por qué? Porque la herencia de Gabriel Boric no van a ser escuelas, ni van a ser bibliotecas, hospitales, ni centros de poesía. La herencia de Boric, que no es travesti, como dijo José Antonio Kass, sino que es traidor a la causa libertaria, la herencia de Boric va a ser construir cárceles. Y además, deje de decirle a los panelistas que estas cárceles no funcionan. Funcionan mal, incluso las de alta seguridad. Hace muy poco estuve en Rancagua, visitando a un querido amigo revolucionario, y me di cuenta que los mismos gendarmes protestaban, había carteles en contra de la mantención. Fui con una amiga, Rosita Silva, de cargada de Derecho Humano, activista, que anda en silla de ruedas, intentó bajar por una rampa. Menos mal que no bajó. Se cayó la rampa. O sea, podría haber muerto esa persona en una cárcel de alta seguridad. Así que un beso y un abrazo a Mauricio Hernández, el comandante Ramiro, que está encarcelado. Señor Víctor Hugo, el comandante Ramiro, su héroe, está encarcelado por secuestrar a un empresario en Brasil y cobrar un rescate. ¿Sabía usted eso, no? Y cortarle el dedo al empresario. Eso le gusta a usted. Le quiero decir que no me diga facho usted, porque usted, aparte de tratarnos de facho, anunció un libro donde sacaba el clóset a gente que es gay. Sin autorización. Eso es lo más facho que hay. Así que usted de activista no tiene nada. Usted es un provocador y que viene acá a vender su libro anunciando como gran cosa sacar del clóset a una persona que no puede estar acá para defenderse como es Correa. No sabemos si es gay o no. Usted lo está sacando del clóset. Tercero le quiero decir. Personas como usted, que defiende los derechos humanos de los delincuentes, son los que tienen jodidas a las poblaciones que usted dice defender. Porque esas personas como usted no venan por los derechos de las personas que son afectadas. Se preocupan de los delincuentes más que de los vecinos. Y personas como usted, que no está solo en el gobierno, en su gobierno son los que impiden hacer represión. Por último, Gonzalo, dos carabineros, dos carabineros. Pararon a una persona que tenía secuestrado a una familia con un cuchillo. Le dispararon porque se fue encima de ellos. Esos dos carabineros están formalizados hoy día por hacer esto que estaban haciendo estos carabineros. Entonces, ese es el problema que tenemos. Que personas como este señor defienden los derechos de los delincuentes y no de los carabineros, las policías que reprimen esos delitos. Camila. Siempre hablan de los derechos humanos de los delincuentes porque, claro, el que te pone la pistola en la cabeza cuando te asaltas en la calle, el venezolano, el colombiano. ¿A ti te pasó eso? Sí, por mí me pasó eso. Pero también hay que pensar en otro tipo de personas que también pueden caer a la cárcel por distintos motivos. O sea, recién estaban preocupados de los derechos humanos de Macaia, Eduardo. Estamos hablando de cárcel de seguridad. No, pero estamos en general en especiales que los de la cárcel no tienen derechos humanos. Sí, sí tienen, lamentablemente. A mí me encantaría que muchas personas no los tuvieran, pero lamentablemente todos tienen derechos humanos. ¿Eres abogada, Camila? ¿Cómo puedes decir eso? Todos tienen derechos humanos y usted... Obvio que todos tienen derechos humanos. Pero usted, todos... ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Lamentablemente tienen derechos humanos. A un tema importante. Se plantea mucho el tema de hacerlo en una isla. Eso no es viable. No es conveniente económicamente. Nos saldría el doble o el triple de los... Tipo alcatraz de esos. Sí, como Alcatraz sería un fracaso por el tema... Pero en el desierto. El desierto tendría que ser una opción para que como que eliminemos la idea de la isla. Es más barato. Lo otro, es importante el tema acá de ver cómo vamos a financiar... A ver, yo creo que hay que empezar a hacer que las labores policiales, de gendarmería, cosas así, sean más atractivas para las personas. Entonces va a haber que ver el tema de aumentar sueldos, aumentar capacitaciones. Y para eso hay que empezar a ver de dónde sacar plata para eso. Entonces, volviendo al tema, va a haber que ver el sistema impositivo o recortar gastos por otros lados. ¿Y qué gastos vamos a recortar? Las fundaciones se pueden... Va a haber que hacer varios esfuerzos en ese sentido. Y es algo que como sociedad no estamos dando. O sea, en el sentido de que muchas personas tienen como la sensación de... Muchas personas tienen la sensación de como, sí, queremos mucha seguridad, pero después nadie está dispuesto a pagar los impuestos, nadie está dispuesto a otros recortes en otras cosas. Entonces, igual hay que problematizarlo. Pero Camila, quizás una solución en que no haya tanta gente contratada en el Estado... Sí, podemos hacer un punto ahí. A ver, Pancho Rigo es contigo. Más allá de las figuras literarias que se está utilizando acá por parte de Víctor Hugo, me quiero quedar con un concepto que él señala y pone sobre la agenda que para mí es relevante. Y es el legado de Boric, efectivamente. En algún momento Boric criticaba a José Antonio Kast por construir zanjas, ¿se acuerdan? Sí. Las terminó construyendo. Con ser fascistas. Después dijo que había que eliminar a Carabinero y terminó fortaleciendo a Carabinero, dándole más atribuciones y en cierto momento dejándolos un poquito de lado, como lo que pasó con los dos carabineros que se defendieron frente a un compadre que anda con un cuchillo y los puede matar. Sí. El tema que pone Karim Bianca sobre la agenda también es bastante relevante. O sea, un preso en Chile hoy día nos cuesta 900 lucas por persona que salen de mi impuesto. Yo trabajo y el delincuente vive gratis, el contecho con comida vive el comunismo real, pues le regalan todo y le pagamos el resto, ¿cierto? Esa es la realidad. Entonces, lo que tenemos que ver es la volterera de Gabriel Boric sin duda, pero de que tenemos que construir cárcel de alta seguridad, sin duda hay que hacerla. O sea, hoy día tenemos una capacidad de 42.000 reos aproximadamente en Chile, pero en la práctica tenemos 56.000. Así es. Cerca de 14.000 adicionales a la capacidad de un 33% adicional. ¿Cuánto cuesta esta nueva cárcel? 90.000 millones de pesos. A ti, Gonzalo, te preocupabas y decís, ¿de dónde vamos a sacar las lucas? Es el caso convenio. Es el caso convenio entero. El caso convenio equivale a haber construido esta cárcel de alta seguridad. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Gabriel Boric se da la vuelta con la zanja, se da vuelta con las cárceles y termina copiando el modelo Bukele. Brutal, compadre. ¿Qué hizo Bukele? Construyó un mega recinto pitenciario, centro de confinamiento para el terrorismo, inaugurado a comienzos de 2023. Capacidad 40.000 reos. La cárcel más... No, 40.000 no. 15.000 reos. 40.000. Lo que yo agrego en notas de prensa. Es la cárcel más grande de América. Tiene una expansión de 6.000 metros cuadrados. Su costo fue de 70 millones de dólares. ¿Saben cuánto la construyeron? En 7 meses. En 7 meses. Esto es voluntad política. Si Gabriel Boric de verdad quisiera hacer una cárcel de alta seguridad, él dijo que iba a construir una. Y terminamos teniendo una ampliación. Eso es todo lo que prometió Gabriel Boric. Esto es decisión política. Si él quisiera, las lucas están. Basta con que no se roben la plata de Revolución Democrática, del caso convenio, y tenemos las lucas para construir la cárcel. Así de simple. ¿Dónde las vamos a instalar? Por mí que estén en el desierto, en medio de la nada. Absolutamente. Si estos compadres son lacras sociales que hay que exterminar de este país. Y sus derechitos humanos, chao, son delincuentes. Esos compadres perdieron sus derechos. A ver, Bárbara. A mí me parece que siempre acá la derecha se ofusca tanto cuando se busca tener una perspectiva diferente al problema de la seguridad o de la crisis de seguridad que existe hoy en Chile. No, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que es otra cosa. Si me permite, Gonzalo. Creo que la derecha se ofusca mucho cuando se proponen alternativas que ni siquiera son novedosas y que están probadas además de su éxito, que tienen que ver con cómo se afronta la seguridad, no solamente desde una perspectiva delictual, sino que también desde una perspectiva sistémica. Cuando Iván Poduje dice, mira, acá lo que tú estás haciendo es ir a las poblaciones y profundizar el narcotráfico, y profundizar el crimen organizado, y dejar peor a las poblaciones, creo que estás muy equivocado porque cuando nosotros hablamos o cuando la izquierda habla de afrontar desde una perspectiva, por ejemplo, de los derechos sociales o de los derechos humanos, no tiene tanto que ver desde la perspectiva, o sea, yo estoy de acuerdo con Camila, acá si es que nosotros hablamos de que hay personas que se van a la cárcel, todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia, tienen ciertos derechos que tienen que estar garantizados. Pero estas cárceles de alta seguridad... Espera, espera, espera. Los derechos sociales. Para poder evitar, para poder afrontar la crisis de seguridad que hoy afronta Chile, nosotros tenemos que abordarlas desde una perspectiva sistémica. Eso significa... Pero espérate, Bárbara. Eso significa educación. Cuando uno... Pero espérate, cambieme un poquito. Pero Bárbara, yo entiendo... No, no, aguanteme. Es el tema. La derecha tiene un discurso de madura. Voy, 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 aguanta un poquito. Es el tema de deseducación para un gran sector de la población que son jóvenes. 300.000 jóvenes hoy día no tienen acceso a la educación. No, no son lacras. Pero, no, no. Es que yo creo que... Espera, Pancho, Pancho, aguanteme un poquito. Aguanteme un poquito. Es que nosotros podemos salvar para el que quieran... Bárbara, yo creo que aquí estamos hablando de cárceles, estamos hablando de cárceles de reos de alta peligrosidad. No estamos hablando de un chico que está en el tercero medio... No, no, claro, pero... Estamos hablando de gente de carteles, gente de migrantes ilegales, o sea... Otro tipo de asesinos, sicarios. Pero tú quieres poner eso ahí. Tú quieres poner el eje ahí. Yo te puedo decir, evidentemente, evidentemente, quién asesina, evidentemente, quién abusa como batalla... Pero espéte, tú, Bárbara, a un sicario, ¿tú quieres reintegrarlo a la sociedad? No, 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 no. Yo lo que estoy diciendo... Pero déjame, está bien la pregunta. Está bien la pregunta. Voy a responder a esa pregunta. ¿Qué estoy diciendo? El tema no quita el otro, ¿no? Pero es que yo quiero hablar de pensión porque... No, pero, por eso. Voy a responder a esa pregunta. Entonces, un sicario, ¿tú quieres reintegrarlo a la sociedad? Un sicario migrante, indocumentado... Ya, lo que... No, 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 claro. Lo que yo estoy diciendo es que la derecha utiliza este problema, que es una crisis de seguridad que existe, para poder afrontar y para poder imponer una agenda en donde no hable de manera sistémica del problema de la seguridad pública. Entonces, lo que termina sucediendo... No, 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 no. Diputado y Podujer, diputado y Podujer, aguanta un poquito. Primero que todo, yo no te voy a decir a ti que eres de la izquierda populista radical y no te ofendería por eso porque me imagino que tú te mueves en concepto... O sea, los populistas no. No, no. Izquierda radical puede ser. Te mueves en concepto Chantal Mouf y Ernesto Lacroix, ¿sí o no? Ya, bueno. Debato con ellos. Muy bien, entonces te quiero decir que ellos instalaron el concepto de izquierda populista radical y es un concepto, ¿no? Ya, entonces, no tienen esto de la derecha. O sea, primero es una persona de centro, tengo una historia y estoy sentado aquí porque vengo a ofender ideas. Entonces, no bajen el debate al sentido de la derecha, esto, la izquierda, esto. Aquí estamos debatiendo, no. Estamos debatiendo una cuestión que es concreta. Estamos debatiendo una crisis de seguridad tremenda. Ahora las poblaciones, ¿sabes por qué se enrejan en las poblaciones? Porque la gente le tiene miedo a los delincuentes. No se enrejan por gusto. No se enreja por gusto, Víctor Hugo. Se enrejan... Bueno, y te quiero... Pero tú lo acabas de decir, Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo, no, Víctor Hugo, no, Víctor Hugo. Que termine yo, Víctor Hugo y me paso para acá. Termino dos segundos. Mira, sí termino. En el Silla, en la Araucanía, la gente a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde no puede andar por inseguridad. Entonces, vamos, el tema de fondo es inseguridad. El tema de fondo es que hoy día estamos debatiendo un tema en que podemos tener matices y de eso se trata, ¿ya? Matices con respeto, respecto de la construcción de una cárcel que necesitamos porque tenemos tipos extremadamente malos, tipos que no tienen... Que tienen una moral distinta, ¿ya? Porque nosotros podemos debatir todos estos temas, pero este tipo viene, te mata y no te pregunta. Tenemos un 96% y siguen entrando por Colchane, siguen entrando por Chacayuta, un 96% de tipos que vienen de Colombia y Venezuela y vienen con otras. El preso chileno, y te lo digo porque eso es lo que nos dicen los gendarmes, el preso chileno dentro de las cárceles está atemorizado porque bajó además de rango. Entonces, la discusión ahora, y pongamos el tema como lo hizo el Senado Bianchi, la discusión ahora, cárcel, cárcel de alta seguridad. ¿De dónde la vamos a financiar? ¿Saben qué? Oye, termino con esto. ¿Dónde la vamos a financiar? Oye, a ver, casi la mitad de los nuevos dirigentes del Frente Amplio, casi la mitad, trabaja para el gobierno y tiene sueldo de un promedio de 3,7 millones de pesos. Y muchos de ellos no tienen mucha formación. De ahí sacamos la plata. Hablemos de prevención. Hablemos de prevención. Hablemos de prevención. Tú sabes que las medidas de prevención, nosotros estamos haciendo la propuesta por eso, tienen cuatro componentes, educación, deporte, recuperación de entornos y salud. ¿Tú sabes lo que ha pasado con la educación pública durante este gobierno? Eso es lo que está diciendo. No, déjame terminar. La educación pública se la jodieron con el SLEP, se han hundido los liceos, los sims se fueron al diablo. Entonces, cuando tú me hablas de... Cuando tú me... Pero yo déjame terminar, yo te escuché. Cuando tú hablas de prevención, un pilar es la educación. Pero tu gobierno y tu coalición... No es mi gobierno, no es mi coalición. La izquierda, como tú nos tratas a todos de ultraderecha, la izquierda gobernante, el presidente Boric, lo que hizo fue destruir junto a Giorgio, junto a Vinter, y toda esa manga destruyeron la educación pública. Primero. Segundo, en el tema del deporte, ¿tú sabes cuánto se demora hoy día en financiar una cancha, en el Ministerio del Deporte, o a través de un convenio? ¿Sabes cuánto se demora? En cualquier barrio. Veinte meses. Veinticinco meses. La plata no llega. Veamos el tema de los consultorios. Necesitamos modernizar los consultorios. Tampoco llega la plata. Entonces, cuando se habla, hay que poner la plata donde se habla. Y el problema que tiene este gobierno es un problema que habla mucho y hace poco. Hagamos prevención, pero mejoramos las escuelas de verdad. Construyemos las canchas que faltan. Construyamos los colectores, los colegios, lo último que quiero decir, y los consultorios. Recuperemos los espacios públicos, Bárbara. Y para recuperar los espacios públicos se requiere inversión. Y para eso se requiere un Ministerio de la Vivienda que esté activo y no pensando en las fundaciones, pensando en las obras que tiene que construir y en la reconstrucción. Bárbara. Mira, primero, el gobierno de Boric no es mi gobierno. Segundo, el problema de la educación pública es un problema muy profundo. En donde hoy día hay 300.000 jóvenes que están por fuera de la educación. Y por tanto, esos jóvenes son posibles jóvenes que puedan ser captados por el narcotráfico, por el crimen organizado. Entonces, la educación, fortalecer la educación es importante. Yo creo que los SLEP son una municipalización ampliada. Pero, Bárbara, lo que estamos hablando son cálceres, son otros. No, no, pero... Son de alta seguridad, no de los niños que no están yendo al colegio. Pero, ¿por qué me emplazas a mí respecto a este debate que estamos teniendo con Iván? Que está muy bueno, está muy profundo. Me parece interesante. ¿Por qué no emplazas a Iván? Sí, pero es que el fondo es cálceres de alta seguridad, no de los niños del SLEP. No, no, Iván, no nos dejan debatir. Lo siento. Ya, pero, Bárbara, eso es relevante. Es muy relevante. Bárbara, pero lo que estamos conversando hoy día en este programa es cómo vamos a reprimir a los mayores delincuentes, a los patos malos, a los más malos de la ciudad. Ya, ya, pero espera un poquito. ¿Qué te viene, Bárbara? No hagamos un mansplaining. A ver, a ver, Bárbara. ¿A quién recluta? La delincuencia vino afuera. ¿Dónde recluta? La delincuencia está... Ya, pero cierreme la idea, Bárbara. Cierreme la idea. No, lo que yo quiero decir es que es fundamental que se fortalezca la educación pública, que se financie la educación pública, que esos 300.000 jóvenes puedan tener educación desde la primera infancia, desde el secundario. Y eso el gobierno, graciamente, no ha inyectado ni un preso de educación que se le quiere. El gobierno urgente, no los niños del futuro. Es que no son los niños del futuro, son los niños de ahora que pueden ser rechazados por el detrás. Bueno, Gonzalo preguntaba, me parece muy interesante la pregunta, de que un preso de alta seguridad, un preso preso muy peligroso, ¿tiene derecho a reinsertarse? Sí. Yo quiero creer que sí, que existe la reinserción. Es posible. Si no, vamos a crear un mundo de puras cárceles. El Estado tiene que preocuparse de la formación, de la reinserción. También tiene que preocuparse de sacar a los delincuentes, transformarlos. Son personas, también son personas, tienen familia. Cuando uno va a ver a los presos, se encuentra también con su familia. Doris Cooper, la más importante socióloga chilena, que ha estudiado las cárceles. Incluso ella, no sé si ustedes saben, pero ella creó estos espacios donde tienen encuentros sexuales con su pareja. Ella los creó como un modo, tienen derecho a la sexualidad y tienen derechos humanos. Nunca se pierden los derechos humanos. Hasta el más cruel de los delincuentes tiene derecho a un marzo. Visita conyugal. Entonces, ¿qué dice Doris Cooper? ¿Qué dice Doris Cooper? ¿Qué dice Doris Cooper para que me escuchen los compañeros? ¿Les puedo decir compañeros? Muy bien. Más del 90%, más del 90% de los presos son pobres. La cárcel en Chile es para los pobres, no para los ricos. Por eso es que Macaya está libre. Porque la cárcel es para los pobres. Tenemos que liberar también, tenemos que liberar eso de paz. El 93%, te lo digo aquí, 274% ha subido, son victimarios extranjeros. El 201% son víctimas extranjeras. Hoy día el crimen cambió. Víctor Hugo, ya no es como hace 5 o 10 años atrás. Eso es lo que te quiero decir. Y por tanto, hoy día tenemos tipos extremadamente malos, malos, malos. Con una moral distinta, una moral distinta. Y por tanto, ese tipo tiene que estar encerrado. Porque causa terror, causa dolor. Se le apodera la cárcel, se le apodera la población. Y te manda a decir, mira, ¿tú sabes cuál es el problema de los presos chilenos? Es que el venezolano le dice, mira, le dice, sé dónde está tu familia. Como el venezolano, como el venezolano no sabe dónde está tu familia, no sabe. Entonces le dice, sé dónde está tu familia. Entonces el preso chileno finalmente termina aterrorizado. Cambió. Esta situación es otra hoy día. Cámbiate el transporte corporativo de Muvlatam para tus ejecutivos y colaboradores. Una innovadora startup con autos 100% eléctricos, sustentables y seguros. El transporte que tu empresa se merece. Vive la experiencia Muvlatam, revolucionando la industria del transporte corporativo. Donde la cucha, hotel boutique canino. 5.000 metros cuadrados con 5 jardines. Donde podrán pasear libremente y jugar con otros perritos. Habitaciones individuales con terrazas privadas. Somos conscientes con el medio ambiente. Iremos a buscar a tu perro en autos eléctricos. Unas verdaderas vacaciones. Donde la cucha, hotel boutique canino. Póngame tres graf para entrar de lleno con la ampliación de la cárcel. Que pasaría a ser una cárcel de alta seguridad. ¿Cierto? Porque ayer nos lo decía el diputado Joanet. A ver. Delegado Durán. Ah, aquí estamos. Delegado Durán retruca a Hassler. Ay, ay, ay. Y apunta. ¿Cuál es el juicio con el Delegado Durán? No, porque estaba con la polera perro Matapaco. Sí, por eso. Y cuando le pregunté por la polera perro Matapaco me dijo que no sabía qué polera se había puesto nada más. Pero juzguémoslo por su rol. Como alcalde de Independencia hizo un gran esfuerzo. No me diga que es PPD. No, no, no. Delegado Durán retruca a Hassler y apunta que construcción de cárcel en Santiago es la medida más eficiente y segura. Habló... Habló el amigo de... Habló Claudio Orrego. A ver. Gobernador Orrego y nueva cárcel en... Chuta, no, no me la cambié. ¿Cuál? Esta. Orrego apoya nueva... Era que no. Orrego apoya nueva cárcel en la región metropolitana y alcalde de Pedro Aguirre Cerda asegura que no hay diálogo con nuestro gobierno. A ver. ¿Y el último? A ver. Emilia Schneider. No estoy de acuerdo con que se construya la nueva cárcel en Santiago. A ver, Aldo Duque, por favor, usted que va de candidato a alcalde por Santiago. Esto pasa... Hay un poquito de humo, de improvisación. Porque ahora Durán dice que es el lugar donde se tiene que construir. Esto pasa cuando salen opinando de temas técnicos, personas que no tienen idea de temas técnicos. El señor Durán, sencillamente más perdido que por otro país de Madrid en este tema. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Mire, señor Durán. En Chile, en Chile, ha mutado radicalmente la naturaleza del imputado del preso. Si usted va a tener 500 personas pertenecientes, por ejemplo, a los pulpos, a los espartanos, a Tren de Aragua, concentrados en un solo lugar, al lado de la penitenciaria de Santiago, el centro penitenciario más antiguo de Chile, y al lado y detrás de Santiago 1, la unidad penal más grande de Chile, va a concentrar potencialmente a las personas que van a visitarlos, entre otras cosas a esas personas. Eso va a saturar penalmente a un sector habitado en Santiago de Chile. ¿Por qué no piensa las familias que vivían en esos lugares? ¿Por qué no piensa, no sabe usted que hay un rodillón y conjuntos habitacionales inmenso? ¿No sabe usted, por ejemplo, que hacia el otro lado centenario, prolongando la línea hacia el poniente, hay poblaciones incompletas? ¿No sabe usted, o no tiene idea, por ejemplo, qué implicaría para esa población un intento de rescate armado por facciones, por comando del Tren de Aragua, potencialmente ejecutable? ¿Sabe usted que hace un tiempo atrás, señor Durán, en Santiago 1 se escucharon explosivos dentro de Santiago 1, gracias al trabajo que temería no pasó nada? Entonces, como usted no tiene idea de eso, entonces sale opinando lo que sale opinando. No es una pésima medida. Los internos que están vinculados a estructuras delictuales de carácter terrorista o derechamente mafiosas, tienen que estar en penales aislados de los centros urbanos. Así se hace en cualquier parte civilizada, señor Durán. Y termino con lo que decía Natalia. Natalia, tú colocaste el punto sobre las ideas en materia penal. En Chile, más de 21.000 personas actualmente, al junio de 2024, si la memoria no me engaña, 21.008 personas, y las personas que están privadas de libertad en Chile, están solamente imputadas y no han sido condenadas por ningún delito. Y están encerradas. Entonces, cuidado, si los 54.000 presos, 21.000 no han sido condenados. Cuidado con eso. Paz y pancho. Sí, además, cortito, solo para complementar lo que dice Aldo, no es solo el tipo de delincuencia que va a tener la cárcel, sino el tipo de visita que va a ir todos los domingos a verlo. En el entorno, exactamente. Es el molde de la delincuencia. Es el apogo que tiene el centro penitenciario. Los vecinos de Rondizoni y de todos los alrededores ya han sido, igual que cualquier chileno común y corriente de cualquier barrio de Chile, víctimas de la delincuencia. Porque todos podemos ser potencialmente víctimas de un portonazo. Yo, que soy víctima de Santiago Centro, fui víctima de un portonazo. Y me han puesto pistola en la cabeza. Dos de la tarde, Santiago Centro. Pero estamos hablando hoy día de una zona de sacrificio. O sea, no solamente somos víctimas de la delincuencia, sino que sus vecinos en particular van a ser revictimizados al llevarle la delincuencia a la puerta de sus casas. Yo le hago una sola pregunta, y le hago la misma pregunta a cualquier persona que adquiere un inmueble. ¿Cuál es la plusvalía de una casa en ese sector? Cero. ¿Cuánto vale el sueño de la casa propia en ese sector? ¿Qué pasa con un vecino que quiera, por A, B, ese motivo, imagina una enfermedad grave, hay que vender la casa? Quiero vender. A ver, ¿en cuánto la vendo? En huevo. Y ese daño que le estamos haciendo a sus vecinos en particular, ¿qué lo asumo hoy en día? Nadie. Absolutamente nadie. El Estado se lava las manos. La alcaldesa se lava las manos. La sociedad se lava las manos. ¿Por qué? Porque ya está instalado. Y las declaraciones de Luis Cordero, para mí, son realmente delirantes. Es que ya está consolidado como barrio. Esa es la declaración de un ministro. Es que ya está consolidado como barrio. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Si ya está, pues, compadre, son 100 años. Son el sacrificio también. La misma declaración que hizo Paulina Aguano y el presidente PS. Entonces, ¿qué piensan los vecinos? Carlos. Si, no, a mí primero me... A ver, yo entiendo que nadie quiere tener una cárcel al lado de su casa. O sea, de hecho, nadie quiere tener una cárcel en su comuna. Ojalá sea en la del lado, en la de más lejos. Entonces, a mí, lo segundo es que todo este debate desarmado a propósito del Gabinete de Seguridad, yo tengo hartas dudas de que una cárcel sea la solución. Yo creo que efectivamente puede ser parte del problema, sobre todo si las condiciones carcelarias, tanto de seguridad como respecto de las condiciones en que viven los penados o quienes están en prisión preventiva mejoran. Pero a mí lo que me parece muy llamativo es esta descoordinación de declaraciones entre autoridades que tienen una obligación que está constitucionalmente instalada, que es la coordinación entre los organismos públicos. O sea, no puede ser que el Ejecutivo y el Ministerio del Interior diga una cosa y el Delegado Presidencial diga una segunda y el Gobernador diga una tercera y la Alcaldesa diga una cuarta. Tiene que haber coordinación. Yo creo que aquí, efectivamente, a mí lo que me queda claro es que ha habido un anuncio que probablemente yo no tengo por qué no creerle al Ministro en términos de que había estudios previos, de que esto estaba encaminado de antes. Pero entonces, ¿cómo en estos estudios previos no hay coordinación, no hay diálogo? Este tipo de obras, además, no se deben realizar, en mi opinión, sin una participación de la comunidad y, efectivamente, el Estado tiene que hacer cosas que tienen costo para los entornos en los que la hacen, que deben ser compensados, que deben ser garantizados. Esto lo damos el día jueves, ¿no? ¿Cuándo fue el anuncio? ¿Fue el día miércoles? ¿Fue el día jueves anunciaron que se hace una cárcel? El día miércoles fue el anuncio de Monsalvito A. Y el día jueves Gabriel Boric anuncia dos medidas adicionales. La pregunta que uno se hace, Carlos, porque Carlos dice que hay como una descoordinación, no sé si tomas el resultado. O sea, me parece que es evidente que hay una descoordinación. Ahora la pregunta es, si hay una descoordinación en esto, en el anuncio. No, 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 no. Pero, Carlos, hay una descoordinación. Los alcaldes. Carlos, hay una descoordinación en el anuncio. Sí. Hay una descoordinación en materia de seguridad porque aquí, esta cosa, como dice la Mervi, está en la cueca en pelota, acá se matan todos los días, se secuestran, explosivos, granadas. Y nadie, nadie renuncia, nadie se va. Nadie asume. Pero nadie se va. O sea, ¿tú crees que debiera de alguien dar un paso al costado, por lo menos, Carlos, o no? O sea, a mí me parece que en materia de seguridad se han hecho importantes esfuerzos en el último tiempo. O sea, nadie debería irse. Yo, yo no, mira, no es mi especialidad, yo no tengo una, pero a mí me parece que además aquí hay una agenda de seguridad en el Congreso que, yo diría, bueno, que empiecen a renunciar también los parlamentarios que tienen ahí esa agenda que no logran sacar. Yo no sé si renuncia, o sea, yo tengo un claro, una clara idea. ¿Pero usted cree que la respuesta se ha hecho bien la batalla de la secuencia o no? A mí me parece que se han hecho esfuerzos muy importantes. Se han hecho bien, muy importantes, pero creo que efectivamente todavía no llegamos a un punto en que podamos... Dame un, a ver, acá es donde yo digo, compadre, ¿hasta cuándo vamos a seguir aceptando el doble discurso por parte de los defensores del gobierno? Eduardo Vergara, compadre, subsecretario de Prevención del Delito, militante del PPD, el peladito que era presidente de la Fundación Chile 21, si no me equivoco, vinculada también al Partido por la Democracia, era un experto en materia de seguridad, pues, pues, bueno. Entonces, cuando él era oposición al gobierno de Piñera, pedía la renuncia hasta el portero del Ministerio del Interior, pues, bueno. Así de simple, o sea, Eduardo Vergara estaba fuera del Ministerio del Interior echando a los buenos que estacionaban autos, porque ese era su rol, a echar a todo el mundo, todos tienen que renunciar. Monsalve, cuando era diputado, pedía la renuncia de Piñera, de Chatwick y de Víctor Pérez. ¿Cómo si nada? Por un asesinato en el Parque de los Reyes. Gravísimo, sin duda. Uno. Hoy día que tuviste 18 asesinatos consecutivos por crimen organizado, una persona con 47 balas en Viña del Mar, que quedó, como dice mi comadre, como colador, porque le metieron balas hasta donde no le cabían, cuatro menores de edad que fueron acribillados en que le curan una fogata donde las madres eran que estaban jugando, un cabro chico de 13 años, dos de 16, uno de 17, cinco compadres extranjeros asesinados a una matanza en Lampa, y el ministro del Interior, la ministra del Interior que tenía la toalla, dice, ¿se acuerdan qué decían la ministra del Interior el 11 de marzo del año curso? Chile hoy está mejor, hoy día los chilenos están mejor, hemos logrado estabilizar al país. Con ese nivel de descaro de la autoridad, de hipocresía, de voltereta, yo lo único que puedo hacer como oposición es decirle, al menos cumple tu propio estándar, si tú pedías renuncias como loco por hechos menores y ahora que tenís la grande porque no te la has podido, porque te quedó grande el poncho, compadre, da un paso al costado. Si yo sigo manteniendo a Carolina Toá, ministra del Interior, Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, y a Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, es porque creo como presidente de la República, y esto es para ti, presidente, Gabriel Boric, presidente de la República, es porque usted cree, presidente, que sus ministros lo hacen la raja, usted cree que su subsecretario está impecable, usted cree que su plan Cae sin violencia está joya, usted piensa que las atribuciones de carreros están espectaculares porque viven otra realidad, entonces, muchachos, un poquito de autocrítica, un poquito de pudor y tengan un poquito de decencia de al menos decirle a sus autoridades, compadre, pégale un telefonazo, da el paso al... Alcalde. No, Gonzalo, la misma línea, decir que... ¿Usted cree que la pega se está haciendo bien? No, no, y soy un crítico, ya, soy un crítico, yo me identifico como una persona de centro izquierda, soy demócrata cristiano, pero sí quiero ser súper crítico en esto, o sea, hay una descoordinación absolutamente, o sea, San Ramón, ¿cuántos ministros que hoy día están en el ejercicio han visitado San Ramón, ¿sabes cuánto? ¿Cuánto? Ninguno, solamente, solamente... Ah, ya no va, ya no va, bueno, pero siendo ministro, siendo ministro. Con el otro alcalde, si es verdadero. Siendo ministro, no, no, quiero ser mucho más enfático, ¿sabes lo que pasa? Y yo lo he dicho públicamente, ¿ya? Porque yo apoyé al presidente y me duele tremendamente que el presidente de la república nunca ha ido a San Ramón, sin embargo, las comunas de al lado han ido siete, ocho, nueve veces. ¿Y por qué no ha ido a San Ramón el presidente? No sé, a lo mejor tiene mala experiencia por la práctica, como dice Pancho Rego, no sé. Fuiste tú. No, fuiste tú. La verdad, la verdad es que, es que me llama mucho la atención que ningún ministro ha ido a San Ramón. Solamente, Carlos Montes fue a inaugurar unas viviendas sociales, pero no fue a encontrarse conmigo ni con los demás vecinos, fue a cortar cintas. Yo creo que hay una discriminación, que hay un error grave, grave, grave de ser muy amigo de sus amigos, ¿ya? Y la desconexión, ¿ya? Y lo digo, y lo he dicho muchas veces, porque así como aplaudo muchas cuestiones buenas del gobierno, también las digo directamente. Hay una desconexión muchas veces con la comuna. Empatizo con la mirada que tiene el alcalde Pedro Aguirre Cerda, con la alcaldesa de Santiago, que no quieren una cárcel en su comuna, porque es dolorosísimo eso. Pero también, pero también hago el llamado. O sea, hoy día, los alcaldes, muchos en los temas de seguridad la estamos rascando con las propias uñas. San Ramón está dentro de las 23 comunas que más ha invertido en todo Chile en temas de seguridad, según una publicación que hizo la Universidad de Diego Portales. Y, te digo algo, no hemos sacado la mugre con el tema de seguridad, tenemos cero homicidios hoy día en este año. Cero. Cero. Revísenlo. Y la verdad es que tocó madera, porque, esperemos, uno nunca sabe, pero sí hay un trabajo que es bastante serio y fuerte. Sobre el trabajo del subsecretario, los encargados, los responsables de seguridad, el diputado Alessandri, no Eugé, el diputado Alessandri encaró al subsecretario Vergara. A ver. Y finalmente, algo muy importante, aprovechando que está el subsecretario Vergara. Con un tercio de los asesinatos, el subsecretario Vergara pedía la renuncia desde el presidente de la República hasta el portero del Ministerio del Interior. Ahora, sentado en el asiento, porque otra cosa es con guitarra, con batería, con saxofón, con la orquesta completa. Subsecretario Vergara, ¿sigue sintiendo lo mismo? ¿Que todos debieran renunciar con un tercio de los asesinatos? ¿O ha madurado políticamente, me refiero, y piensa que los problemas no se resuelven tan fácil? Gracias. Se la robó a Alessandri, Pancho, ¿no? Se la robó a Alessandri. Alguien le manoteó a alguien. Soy el minutero. A ver, espéte, Pacha, el pentiere, voy contigo, Pasuales. Pancho, salen, salen, salen. Bueno, yo creo que existen ciertos consensos, me parece bien, entre los chilenos, Gonzalo. Uno, es que el nivel de violencia y crimen es realmente impactante, digamos, se ha alcanzado a niveles históricos y eso yo creo que es un consenso. El segundo consenso que me parece a mí que existe es que el gobierno, ya sea por ideología, por ineficacia, por falta de capacidad, ha llegado tarde o todavía no llega. Básicamente, o sea, se ha demorado dos años en pasar desde indultar delincuentes a efectivamente proponer ni siquiera una cárcel nueva, sino que la ampliación de una cárcel. La verdad es que la crisis de inseguridad y delincuencia debe enfrentarse con valentía, con decisión, con determinación y yo creo que deberíamos estar hablando de extender estas, entre comillas, propuestas que esgrimió el gobierno la semana pasada para salir del paso aparentemente y yo creo que deberíamos estar hablando y lo hemos dicho en programas anteriores de la inmigración ilegal, de establecer barreras legales y físicas en contra de la inmigración ilegal porque cuando una persona entra a Chile incumpliendo nuestras normas, bueno, lisa y llanamente decidió perder su libertad, ¿cierto? El punto dos, un plan robusto de cárceles porque la ampliación de una cárcel no va a dar abasto y cuando digo un plan robusto de cárceles me refiero a varias cárceles y con construcción que sea adecuada a básicamente los criminales que tenemos hoy día. O sea, hoy día veía en el diario Mercurio y decían, Chuta, este edificio que en el fondo el famoso Repas que es la cárcel de alta seguridad, Chuta dice que por las escostillas en donde se recibe la comida los internos pueden intercambiarse cartas traspasando hasta ocho celdas distintas y no solo cartas estableciendo un sistema de comunicación en el interior de la cárcel sino que objetos. O sea, se calcula que además existe un celular por cada cinco internos a nivel... En este tipo de cárceles. No, eso a nivel, como ya macro, a nivel nacional. Chuta, los internos en esta cárcel se pueden saltar los patios, o sea, tienen una comunicación abierta. Los gendarmes básicamente, los internos conocen la identidad de los gendarmes. O sea, estamos hablando de una cuestión muy peligrosa. Y por último, no solamente un plan robusto de cárceles. Yo creo que una tercera propuesta relevante es cómo vamos a dar la batalla cultural a nivel de ideas y de, en definitiva, transmisión de valores de lo que es correcto e incorrecto que hoy día básicamente está difuminado en Chile respecto de los menores. Con deporte, con planes de intervención que sean potentes y que en definitiva cumplan con sus objetivos, con cultura y sobre todo ¿por qué? Porque hay un dato que se nos olvida. No sé si la gente en su casa se recuerda de los ninis, los que no estudian ni trabajan, los que no estudian ni trabajan. Fíjense que el año 2021, porque es el último dato que yo encontré, el año 2021 existían más de 360 mil niños, más de 360 mil niños entre 14 y 24 años, es decir, adolescentes y también adultos, digamos, que no trabajaban ni estudiaban. O sea, esa gran cantidad de niños hoy día está teniendo ejemplos que básicamente son o el líder de la banda o el narcotraficante o el gallo que es el líder del Tendaraagua o uno de los discípulos o de los peones que utilizan lamentablemente estas organizaciones. Entonces, yo creo que tenemos que abordar y yo creo que de una buena forma serían estos tres pilares. Contrario a la inmigración ilegal, plan robusto de cárceles y batalla cultural en un ámbito que son los niños de nuestro país porque hay que sacarlos de esto. Pierre Gentili. Mira, yo creo lo siguiente, creo que tanto como en su minuto el expresidente Piñera señalaba que había sido un error plantear delincuentes se les acabó la fiesta o en 24 días hicimos, o sea, en 24 horas hicimos lo que el gobierno anterior no hizo, etcétera. Toda esa frase grandilocuente incluía, por cierto, las pedidas de renuncias que hacía el ahora subseditario Vergara. Yo creo que ni siquiera hay que detenerse en esa explicación pero yo creo que ya todos entendimos que hay ciertos temas sobre los cuales de verdad no podemos hacer esta caricatura ni esa ganancia mezquina. ¿Por qué lo digo? Porque ¿qué pasa mañana? O sea, si siguiéramos en esto, ¿qué pasa mañana si gana un presidente o presidenta de derecha? Al otro día si siguiéramos en la misma cosa que al menos yo no voy a hacer estaríamos, bueno, por su culpa porque no sé qué y creo que me agarro un poquito de lo que decía Paz, Paz Charpentier que tiene que ver con lo siguiente. Podemos tener matices en los enfoques de abordar la seguridad pero yo creo que hoy día por forcep o no la instalación de que la seguridad sea el tema más relevante para los chilenos ya es un hecho de la causa y yo creo que hoy día tenemos que debatir sobre las medidas, sobre cuán profundas, sobre qué enfoque, etcétera, pero plantear digamos que no es relevante o que esto es un tema de un sector y no del otro me parece un error y termino con lo siguiente, creo que está bien que cuando uno da reciba de vuelta y me parece bien que el panel del Fuente pregunte ¿no será que tiene que renunciar este el otro, etcétera? La verdad es que yo pregunto si mejorara la seguridad mañana con la renuncia de los ministros yo sería la primera que estaría con una pancarta. Mi preocupación es que esto ya no pasa por un ministro u otro sino que pasa por un diálogo como país que tengamos sobre qué aspecto nos vamos a poner así. ¿Cómo? Así es. Mire, ¿qué quiero plantear? Cuando se plantea por ejemplo, reitero, la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la avenida Pedro Montt vamos a tener una cárcel construida en 1843 como es la pertenecería de Santiago con estructura panóptica. ¿Qué significa estructura panóptica? ¿Qué es eso? En el siglo XIX se construían las cárceles sobre la base de una serie de patios que rodeaban una estructura circular a lo cual convergida en calle y a los costados están las celdas. Eso se llama estructura panóptica cuando bajo el gobierno de Mulder se construyó el centro penitenciario que hoy día es la antigua penitenciaría más antiguo de Chile. Si tú tienes una cárcel de alta seguridad aquí, una estructura panóptica al medio de la penitenciaría y al otro lado otra cárcel de máxima seguridad va a estar rodeado para convergir en altura sobre los patios de la penitenciaría. Piensa en eso. Por lo tanto, el concepto de barrios penitenciarios no existe. Está abandonado hoy día por las modernas en Estados Unidos. Por las modernas legislaciones. En Estados Unidos, quienes saben todo el medio de la penitenciaria, fíjese dónde construyen las prisiones de máxima seguridad. En sectores alejados de los grandes centros urbanos. Así se hacen las cárceles hoy día. Por lo tanto, concentrar una alta densidad de población penitenciaria entre 10 metros cuadrados es absurdo y además peligroso. espero que esto no sea una maniobra. Como saben que no tiene ninguna viabilidad que no sea una maniobra para favorecer la candidatura de una determinada alcaldesa de Santiago. Espero que no sea una maniobra para que... ¿Cómo, cómo, cómo? Espero que esto no sea como saben que es técnicamente inviable y no puedo creer que el Ministro de Justicia que es abogado que el señor Durán sea ignorante de esta materia puede ser. Pero que no puedo creer que alguien sea tan ignorante también es abogado. Lo lamento. Como alguien no puede saber algo así. Cualquier abogado con el mínimo conocimiento de penales sabe que esto es así. Espero que esto no sea una maniobra para salir diciendo para salir diciendo ¡Ah! Vamos a construir una cárcel entonces para que una candidata alcaldesa salga poniéndose en defensa de los vecinos. No la voy a nombrar. ¿Usted cree que el Ministro Cordero se prestaría para eso? Yo espero que no y espero que no sea una maniobra porque si no empiezan a hacer la cárcel ahora entonces simplemente espero que no sea una maniobra política para favorecer una candidata que sabe que tiene todo perdido. Son más de 15.000 las empresas que han confiado en CobranzaOnline.com para recuperar el dinero de sus facturas vencidas. Miren. Trabajamos con CobranzaOnline para mejorar nuestra gestión de cobro porque tiene una plataforma que es intuitiva te permite cargar facturas rápidamente y vimos resultados de forma inmediata. CobranzaOnline hoy es un aleado estratégico en nuestro proceso de cobro y nos permite ser una empresa mucho más sólida. Comienza a recuperar tu dinero hoy mismo ingresa ahora a CobranzaOnline.com sube gratis tus facturas vencidas y si no recuperas no pagas. ¿Sabían que los productos Swann son fabricados por FPC Tissue una empresa familiar ubicada en Coronel región del Bío Bío? ¿Y si compramos el de siempre? No, no se hay pago elige el del Cisne ¿Swan? Sí, po. Atrévete a mirar para el lado Swann calidad para todos. Un cariñoso saludo a todos los trabajadores de la planta de Swann en Coronel por el tremendo esfuerzo de producir productos de altísima calidad No se hay pago apoya la industria regional elige papel higiénico Swann el del Cisne Después del programa mi descanso se lo entrego a las camas y colchones Celta Para mí es importante dormir bien desde 1936 los chilenos confiamos en la tecnología de los especialistas pioneros en fibras orgánicas que mejoran la experiencia del sueño Celta creando sueños desde 1936 en tiendas y en celta.cl Transforma tu dormitorio en un espacio único encuéntralo todo sábanas plumones respaldos y mucho más en celta y en celta.cl Celta creando sueños desde 1936 Si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora a Factotal pioneros en facturing y leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile con presencia en Estados Unidos Perú Colombia y próximamente en Paraguay entra a factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios Deme la música por favor El secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok No, no, no solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír Nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores Cappuccino Classic Cappuccino Vanilla y Chai Latte Cápsulas Marley Coffee Talking Blues El secreto de las mañanas felices Compatibles con máquinas Dolce Gusto Encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee Más información en marleycoffee.cl Mara Sedini Sí, cortito simplemente mirar la amenaza que hizo Mauro Un baño de sangre Si gana la oposición va a haber un baño de sangre Cuando tú tienes dos grupos el que gana democráticamente está perfecto está feliz está tranquilo ¿Quién es el que no está tranquilo? El que actualmente es oficialista Para que haya un baño de sangre implica que el presidente Maduro lo que va a hacer es probablemente agarrar las fuerzas armadas y asesinar a su gente ¿Por qué no le gustó la decisión? Si lo está anunciando está amenazando a su pueblo con un baño de sangre Si no me votan aquí va a morir gente lo está diciendo literalmente no sé cómo ¿En qué razón en qué contexto alguien puede llegar a defender una cosa así? Mira escuchamos a a nuestro contertulio del Partido Comunista A Eric Pero él a Eric y él se olvida Estoy leyendo acá que el dictador Nicolás Maduro le hizo una transferencia a la Universidad Arsis que perteneció al Partido Comunista Escuchen muy bien la cifra porque él va a mirar para el lado y va a mirar el celular como lo está haciendo ahora 8 millones de dólares directamente del dictador Nicolás Maduro a las arcas del Partido Comunista donde finalmente el señor Galo Elderstein se dedicó a hacer desaparecer la plata 12 12 millones de dólares 12 millones de dólares más más las los digamos los pagaré de los alumnos Max dame un segundito porque acaban de hacer la conexión con Juan Guaidó está conectado chicos chequearon a ver ponga por favor pongalo en el full Juan como está buenas noches buenos días buenas noches como está Juan buenas noches saludos y gracias por la invitación estoy conectado de manera remota por eso el video y el audio como lo están viendo si Juan muchas gracias por recibir el contacto de Sin Fito a ver Juan como esperan ustedes el proceso del día del día domingo como se va a dar mira primero gracias por decir el proceso difícil llamarlo elección cuando hay una dictadura en Venezuela cuando la principal líder electa en una primaria está perseguida judicialmente lo disfrazaron de inhabilitación su equipo encerrado en una embajada afortunadamente si no estarían presos como están más de 72 venezolanos simplemente por formar parte del equipo de comando de campaña de María Corina como hoy están en el exilio miles de dirigentes políticos pero también como 8 millones de venezolanos de los cuales 5 millones no les permitieron el derecho a votar a elegir pero a pesar de eso hemos superado cada obstáculo y hemos convertido eso en una oportunidad de recuperar la democracia como uno de los elementos para ejercer mayoría para seguir desafiando a la dictadura para reunir el apoyo de la comunidad internacional y hemos visto incluso pronunciamientos de aliados ideológicos de la dictadura de Maduro como recientemente Lula que debo decirlo con responsabilidad no goza de mi confianza mucho menos Alberto Fernández pero incluso ellos dijeron que si piedra tiene que irse que es evidente en cualquier juego democrático no estamos en una democracia en Venezuela pero tenemos la oportunidad de nuevo de ejercer una poderosa mayoría y una primera conquista de cara al 28 de julio hoy nadie duda que somos mayoría que la hemos construido que hemos resistido que hemos desafiado la dictadura que hemos procurado sanciones como mecanismo de hacerlos responsables de su violación de derechos humanos que hemos ido a la corte penal internacional que hemos ido a la corte interamericana que seguimos de pie y que seguimos buscando nuestra libertad y nuestra democracia Juan, tú crees que es posible uno conversa con distintos analistas políticos gente que está revisando la encuesta le da mucha diferencia a González pero la pregunta que se hace entonces si Maduro va a reconocer este triunfo en las urnas ¿qué creen ustedes? Mire, yo creo que hay que llevar esto por pasos eso es una labor de los analistas y evidentemente y eso es una buena pregunta ya la pregunta no es si somos mayoría o no insisto es que si el dictador va a aceptar el resultado si va a cometer fraude o no en todos esos casos y debo decirlo también con responsabilidad Maduro perdió porque si arrebata como pretende hacerlo no tenemos duda de eso no somos ingenuos de ninguna manera y debo decirlo también con responsabilidad le va a ir mucho peor que en el 2019 hoy tiene un proceso en la corte penal internacional hoy tiene recompensa por su captura sus testaferros estuvieron presos detenidos por corrupción y lavado de dinero en los Estados Unidos incluso señalados por narcotráfico y lavado de dinero debo decirlo con responsabilidad y también necesitamos en ese sentido apoyo a la comunidad internacional no podemos relativizar con la tragedia de Venezuela yo he escuchado también al partido comunista de Chile negando una actitud negacionista de lo que sucede en Venezuela no es un tema de Juan Guaidó no es un tema de Maricuena Machado no es un tema de derecha o izquierda incluso es un tema de humanidad y lo ha dicho incluso el presidente Boric que debe acompañar eso con la acción en este momento y también se lo pide en este momento de cara el 28 de julio no es suficiente palabras bonitas en este momento para Venezuela hace falta acción y hace falta ser responsable de una dictadura como la de Maduro Juan estábamos conversando con uno de los panelistas del programa el día de hoy y él decía tengo una mala noticia porque aquí seguramente se va a viciar el proyecto pero el sistema de votación que tienen ustedes que van los electores votan en una máquina toman el ticket ahí es donde se puede producir un fraude ¿no Juan? mira el fraude no es electrónico el fraude tiene que ver con la operatividad el fraude tiene que ver con por ejemplo mesas remotas el fraude tiene que ver con inhabilitar a Marguerina Machado el fraude tiene que ver con no permitir la votación de casi 5 millones de electores en el exterior el fraude tiene que ver con creación de centros nuevos con nombres diferentes es decir el fraude no pasa el domingo por eso decía que eso no se le puede llamar elección es decir nosotros estamos enfrentando a una dictadura lo que sí les puedo decir es que vamos a poder demostrar porque tenemos testigos tenemos defensa del voto tenemos gente dispuesta a defender sus derechos lo decimos mucho en Venezuela desde que estamos en el movimiento estudiantil los derechos no se bendigan los derechos no se piden y mucho menos en dictadura se defienden y se conquistan y hoy los venezolanos saben que lo del domingo vamos a salir a defender nuestros derechos no solamente el del voto que está secuestrado en Venezuela el de elegir el futuro que lo pretende cooptar la dictadura el de vivir bien el de regresar a nuestro país el de estar con nuestra familia nuevamente el reunificar a la familia así que sabemos que esta lucha es existencial el próximo domingo 28 de julio por lo cual de nuevo este entre comillas fraude de nuevo mira Maduro no puede ir al museo en Francia en París y robarse la Mona Lisa porque todos saben de quien es hoy Maduro puede arrebatar insisto puede secuestrar puede decir a lo bravo que ganó pero no puede robarse la voluntad de todo un pueblo y mucho menos el alma de una nación que está de ese día se los garantizo a ser libres Pancho ¿quieres preguntar algo? Sí Juan primero mandarte un saludo a la distancia y desarte la mayor de la suelta en el proceso eleccionario que ustedes están viviendo en Chile hay una cantidad de exiliados venezolanos que no es menor gente que acá ha llegado por la puerta ancha que ha cumplido con sus trámites algunas que no son tan buenas amigos hay que decirlo pero yo tengo una pregunta que es que quizás un poquito complicada pero te la tengo que hacer de verdad el día domingo la posibilidad de que el dictador desconozca el resultado de la elección es alta y la posibilidad de que el pueblo venezolano salga a las calles a manifestarse ese día domingo en contra del dictador también es bastante alta ustedes como líderes políticos dirigentes y aquellos que están liderando la campaña ese día domingo en la noche en el caso de que el dictador desconozca los resultados y el pueblo venezolano salga a las calles a marchar ¿cuál va a ser la actitud de ustedes como dirigentes políticos? ¿qué le van a decir al pueblo? ¿dónde van a estar ustedes? mire yo voy a tomar las palabras de Marecoyle Machado que fue la líder electa el 22 de octubre en primaria hasta el final yo creo que de nuevo no podemos esperar nada diferente a una dictadura que ya ha asesinado cuando Maduro habla de un baño de sangre cuando Maduro amenaza de esa manera no es que lo va a hacer es que ya lo ha hecho ya hemos visto como asesina a jóvenes en las calles ya hemos visto como tortura a nuestra familia a mi familia sin ir muy lejos a nuestro equipo de trabajo entonces mira esto va a depender mucho por supuesto del liderazgo y la unidad hoy que la representa Marecoyle Machado y el mundo González Urrutia pero conociendo a Marecoyle como la conozco y los años de lucha que tenemos como lo hemos hecho siempre al frente con nuestra gente exigiendo nuestros derechos y no simplemente un recontejo no se trata de eso insisto el próximo domingo ya sabemos insisto que somos mayoría que Maduro está derrotado y tenemos que llegar a la siguiente etapa de esta lucha que es hacer valer estos resultados de nuevo y esto quiero ser responsable en esto cualquier acto de violencia cualquier elemento de pretender distorsionar secuestrar perseguir es responsabilidad de Maduro y en segunda instancia atención con este factor que como ustedes saben es fundamental y ustedes lo vivieron en Chile la fuerza armada la fuerza armada es un factor importantísimo y si tú me preguntaras a mí más allá de lo que va a ser Maduro ¿qué va a ser la fuerza armada? yo te diría mira, nada yo te diría mira, va a mirar los resultados no los va a entorpecer no va a reprimir al pueblo de Venezuela pero hay un factor adicional y hago de una vez y se los comento por ejemplo los paramilitares armados les llaman colectivos en Venezuela financiados por la dictadura como te decía no somos ingenuos sabemos muy bien las intenciones de la dictadura y también estamos preparados incluso para ese escenario ahora de nuevo la responsabilidad absoluta de cualquier entre comillas porque estoy citando el dictador baño de sangre es absolutamente de Nicolás Maduro la actitud pacífica constitucional se va a mantener de parte de la alternativa democrática porque no solamente somos mayoría solamente vamos a ejercer mayoría el próximo domingo contamos en este momento con un respaldo importante de la comunidad internacional e incluso mira, lo hicimos en el 2019 lo vimos con algunos militares también va a haber una expresión importante de respeto a la constitución Juan Eric Campos te quiere hacer una pregunta Eric hola Juan buenas noches una pregunta durante su autodenominado gobierno en el exterior varios países le hicieron transferencias de recursos incluso muchos de ellos fueron parte de activos del Banco Central de Venezuela si hoy día un venezolano cualquiera quisiera consultar donde como y en que su gobierno autoproclamado en el exterior gastó ese dinero donde podríamos verlo Eric probablemente hablas del desconocimiento de nuestra constitución y lo entiendo como tú sabes el artículo 233 de nuestra constitución me avala como presidente del parlamento como presidente encargado de Venezuela Maduro se robó una elección en el 2018 lo que pretende hacer en el 28 de julio no es nuevo ya lo hizo lo hizo Ortega y probablemente muchos lo han seguido la narrativa permíteme responder a tu audiencia que seguro te interesa mucho diferenciarte de ti de la frase que viene de la dictadura y de la propaganda de Maduro de autoproclamado déjame explicarlo gracias por permitir gracias por explicar a tu audiencia entonces tu pregunta puede ingresar en la página del Banco Central ad hoc y están todos los balances de cuenta directamente el diputado Araya le quiere hacer una pregunta Juan Juan yo soy diputado de las fuerzas progresistas de nuestro país te mando un gran abrazo mucha fuerza para este domingo y quería preguntarte ¿qué gestos concretos ustedes esperan de los líderes internacionales latinoamericanos que les puedan ayudar en un escenario crítico? una pregunta bien directa y práctica para que se nos ponga en el caso creo que la comunidad tiene retos interesantes de cara a la protección de los derechos humanos de la democracia que se ha visto deteriorada no solamente en Venezuela sino en la región y en el mundo entero que es como hacer responsable y como lograr herramientas efectivas para dictadores como Maduro rindan cuentas ante no solamente la justicia sino ante sus pueblos en el caso de Venezuela hay una elección el próximo 28 de julio con una disposición directa de cambio de no solamente victoria popular de resistencia ¿qué esperaría yo entonces de la comunidad internacional? las herramientas que hemos tenido no han sido suficientes para contener la migración el crimen organizado que hemos visto una repercusión de esto incluso en Chile de manera muy trágica y muy dramática y que genera también una especie de pena ajena porque lo sentimos así que mira pasa por exigir lo que ya no tenemos hoy por cierto ya no hay tiempo de aquel 28 de julio acaba de decir a Morín y Murillo Colombia y Brasil que no les permite la entrada Maduro acaba de decir a Alberto Fernández que no goza insisto de mi confianza que no le permite ni siquiera a Alberto Fernández atención con esto ni siquiera a Alberto Fernández que difícilmente pudieran decir que es de derecha o de cualquier otra tendencia ideológica que no puede ir porque dijo que el que gana gana y el que pierde pierde por esa frase Alberto Fernández no puede ir entonces mira yo esperaría que el liderazgo regional se aboque a hacer respetar el resultado del próximo 28 de julio y no simplemente esconderse sobre lo que seguramente el CNE va a tratar de esconder o manipular la cifra ya hoy a esta hora mientras estamos conversando lamentablemente no vamos a poder tener ni siquiera veeduría internacional ni siquiera los aliados ideológicos de Maduro les han permitido entrar a Venezuela para ser así que es un reto grande debo decir no hay una respuesta única a cómo relacionarse con una dictadura en pleno siglo XXI para hacer respetar derechos fundamentales algo tan sencillo insisto como el derecho a elegir así que esperaría del gobierno de Chile esperaría de los gobiernos en Latinoamérica acompañar la expresión del pueblo venezolano el próximo 28 de julio y lo que corresponde mira si Maduro pretende robar la elección desconocer buscar herramientas para poder acompañar una transición en paz y en democracia en Venezuela Juan Pablo Sangüesa te quiere hacer una pregunta bueno primero quiero agradecer a la producción del programa porque estaba fijándome en el GC y pusieron expresidente de la asamblea porque Juan Guaidó fue tan presidente de Venezuela como yo soy rey de España entonces eso creo que primero es importante establecerlo y agradezco nuevamente a la producción luego de eso entiendo fuera de broma Juan te saludo también entiendo que este es un proceso que de manera bien inédita va a contar con observadores internacionales de todos los tintes y tendencias políticas cuestión que me parece bien yo estoy del lado de quienes creemos que la soberanía popular es la que tiene que primar en esto así como frente al golpe de estado que sufrió Venezuela en el 2002 al cual tú luego pediste la liberación de los policías encarcelados por ser golpistas precisamente el bravo pueblo venezolano como decía Gabriel Alenparte se manifestó yo espero que también lo hagan este domingo en las urnas y me imagino que los 10 candidatos que hoy día están compitiendo en esta elección también lo esperan o si no no competirían o no llamarían o no extenderían invitaciones por ejemplo al partido republicano de Chile que sabemos que está la ultraderecha que también acá en Chile que no somos una dictadura han acusado fraude electoral como que ya tienen un poco ese mecanismo bastante aceitado de anticiparse a las elecciones pero a mí me interesa saber entiendo que se hizo una convocatoria y acá me gustaría que tú me explicaras para las 10 candidaturas presidenciales suscribieran una suerte de carta compromiso de acuerdo de reconocer la elección el domingo entendiendo que todos concurren en igualdad de condiciones a este proceso electoral pero hubo una candidatura de las 10 que no la suscribió según tengo entendido que es la del candidato presidencial que tú apoyas yo entiendo que quieren que quieren gritar la diferencia pero me gustaría saber el por qué ustedes no han evaluado suscribir este acuerdo transversal para reconocer el resultado del domingo y se anteponen ya a decir que el dictador Maduro no va a reconocer las elecciones por qué partir desde ese pie y no darle garantía al pueblo venezolano de que vamos a empujar unas elecciones libres y soberanas Juan responde probablemente también será falta de información pero tú seguramente escuchaste hablar del acuerdo de México el de Barbados de Qatar que suscribieron no solamente con la oposición venezolana sino también con los Estados Unidos con algunos otros intermediarios que la misma dictadura de Maduro buscó para la liberación de Alex Saab incluso licencias que se les otorgaron como gestos de buena voluntad para precisamente permitir la observación de la comunidad internacional de la Unión Europea en pleno no solamente lo que ellos decidieran entonces como tú sabes muy bien la dictadura incumplió seguramente lo sabes porque estás hablando de algo tan específico como una convocatoria unilateral de Maduro afirmar un papel que él diseñó y que dos candidatos inscritos que la verdad son dos en total Edmundo González y María Corina representan Edmundo González que fue la candidata electa el 22 en una primaria que lamentablemente persiguieron judicialmente y no pudo inscribirse porque la persiguió como han perseguido a decenas de líderes en Venezuela entonces yo creo que sobre todo para la audiencia que nos va a ver en Chile hay que ver el panorama completo que es que no cumplieron el acuerdo de Qatar lamentablemente no cumplieron el acuerdo de Barbados no volvieron a la mesa en México lamentablemente con mediación como el Reino de Noruega incluso observación internacional con respecto a tu opinión que respeto profundamente sobre nuestra constitución que no creo que conozcas mejor que nosotros los venezolanos y millones de venezolanos que están también en el exilio se llama presidente encargado según artículo 233 en nuestra constitución la unión española y Estados Unidos Juan Gabriel en parte te quiero hacer una pregunta Gabriel por favor Juan te saludo con mucho con mucha emoción en en transmitirte a través tuyo a María Corina Machado Edmundo González a quienes van a enfrentar a esta dictadura el día domingo frente a un llamado a hacer un baño de sangre te lo pregunto aquí y ahora es muy difícil sacar una dictadura por la vía del voto ustedes están dispuestos a entregar su propia vida mira lamentablemente el testimonio de los venezolanos a la por sí mismo la presidenta Bachelet en la siendo alta comisionada de derechos humanos de la ONU imagino también nuestros panelistas y sus panelistas que atienden a la audiencia tienen esa información señalaron directamente a Maduro por tortura persecución política uso de subsidios del Estado para manipular electoralmente ellos le denominan CLAP que es un subsidio básicamente de alimentación Lula incluso criticó esa declaración a la que tú haces referencia que hiciera Maduro entonces mira yo creo que ahí está muy claramente la situación en Venezuela el testimonio de cada venezolano de cada perseguido de cada torturado de cada asesinado recogido incluso por el expresidente Bachelet siendo alta comisionada de derechos humanos está ahí y habla por la disposición del venezolano no solamente a resistir sino a luchar por su democracia esperemos que el próximo domingo simplemente se respete la expresión popular todo lo que hemos visto desde el intento de negociación desde México pasando por Barbados pasando por lo que sucedió en Qatar es parte de los esfuerzos precisamente para lograr una transición democrática en paz con respeto con respeto a la expresión del pueblo venezolano que es lo que queremos en Chile lamentablemente por ejemplo no van a poder participar los venezolanos es parte del problema ¿qué es lo que va a pasar en Chile con los venezolanos? mira de casi 5 millones de venezolanos en el exilio en total apenas 70 mil personas pueden participar en el proceso electoral no abrieron los registros porque no abrieron los registros electorales no hubo convocatoria no se permitió la inscripción de nuevos votantes en el exilio en los consulados que tienen disposición para poder participar así que la cifra es ínfima la cifra es casi ridícula se debe decir en este momento el 0,1% de los votantes en el exterior apenas van a poder tener acceso y por eso les decía mira más allá de si hay un rey de España o hay un presidente encargado aquí lo importante es la expresión popular y lo que decida la gente y ya estamos viendo como Maduro le teme esa expresión popular Juan ¿qué pasa si Maduro pierde efectivamente reconoce la pérdida asume González ¿cuál va a ser el escenario? ¿con qué nos vamos a encontrar? mira con una crisis mucho mayor a la que tenemos ya hoy una emergencia humanitaria compleja generada por el régimen de Maduro hoy tenemos 8 millones de migrantes hoy tenemos un enclave autoritario en el medio del continente que promueve el terrorismo que promueve el crimen organizado que tiene una expresión denominada tren de Aragua terrible que tercerice incluso la violencia en otros países en este momento que ha financiado incluso a sus tendencias y corrientes ideológicas en el continente como lo vimos en su momento con el famoso maletín de dinero en Argentina por ejemplo y eso no ha cesado así que eso se va a ahondar desde el lado del régimen de Maduro desde el lado de la alternativa democrática nos corresponde seguir resistiendo y exigiendo lo que corresponde el respeto al resultado electoral y no puede pretender Maduro simplemente arrebatar un proceso electoral y que no haya consecuencias porque tiene que haber debemos nosotros desarrollar nuevos mecanismos y mejores para ser responsables de este tipo de regímenes Juan dos preguntitas para liberarte se calcula lo que se dice que si gana González volverían aproximadamente cuatro millones de venezolanos nuevamente a su país esa es la primera y la segunda tu opinión sobre el caso Ojeda en Chile mira hablas de que gana González y regresaríamos y se me dio una sonrisa en la cara porque yo sería el primero o estaríamos pensando muchísimo en poder regresar se detendría el flujo migratorio sin duda en todo el continente la relación con el continente sería mucho más estable no tendríamos un enclave democrático ahí si pudieras por ejemplo hacer un acuerdo policial con un gobierno en democracia no lo que sucedió y las dudas que nos generan lo que tiene que ver con el teniente Ojeda muy preocupados por supuesto si eso fue un mensaje a los exilados a los desterrados como es mi caso lamentablemente en este momento queremos que haya justicia como lo vimos desde el principio confiamos en la institucionalidad chilena para que llegue a lo último de las consecuencias porque confiamos no solamente en el ejecutivo la separación de poderes y los contrapesos el congreso el senado en fin mira queremos que haya justicia y que llegue a lo último las consecuencias con la advertencia lógica no se puede confiar en ningún tipo de institución que está secuestrada por un régimen como el de Maduro porque hoy tenemos la duda de que si el viceministro o vicesecretario de seguridad luego de la firma del convenio policial se compartió o no información con la dictadura de Maduro Juan te quiero las gracias te quiero las gracias por esta entrevista muchachos no sé si alguien quiere preguntar algo más pero tengo que liberarlo dijo Juan bueno gracias la verdad es que emocionan tus palabras yo soy parte de la democracia cristiana en Chile un símil al COPEI en Venezuela durante la dictadura de Pinochet en Chile muchos de mis camaradas vivieron la misma situación que tú vives exiliados perseguidos incluso asesinados sus familias que se quedaron en los países que me imagino que debe ser el caso también en Venezuela perseguidos señalados con el dedo sin beneficio del Estado etcétera entonces primero que nada yo te agradezco porque tus palabras emocionan yo a lo mejor no tengo igual creencia política que la tuya pero sabes que hay un principio rector que creo que nos une a quienes realmente validamos y creemos en la democracia y es la defensa en todo nivel del principio de la expresión popular del pueblo a través del voto y de obtener cierto la voluntad de ese pueblo así que yo quiero agradecerte pero también tengo que ser honesto y te quiero preguntar ¿qué va a venir después? yo soy bastante pesimista y creemos que lamentablemente Maduro va a validarse de alguna manera en las urnas ¿qué viene después para la oposición? ya lo han intentado absolutamente todo ¿qué viene después? mire es normal que seamos de alguna manera escépticos más allá de pesimistas porque todos queremos y esperamos lo mejor para Venezuela en general independientemente de tendencia ideológica o aproximación a temas que a veces generan polémica yo creo que lo importante en este momento es de nuevo tener las herramientas tenemos los testigos tenemos la expresión mayoritaria tenemos un candidato inédito si hace tres meses me hubiese preguntado si un candidato con 0% a nivel de conocimiento sin dinero para poder hacer ningún tipo de campaña con estructuras políticas perseguidas incluso encarceladas muchas de ellas mira te había dicho bueno muy puesta arriba pero el proceso venezolano es tan inédito que ese candidato hasta hace tres meses absolutamente desconocido con el apoyo de la candidatura electa en primarias y toda la unidad supera por casi 40 puntos a Nicolás Maduro yo creo que de nuevo eso hay que hay que reconocerlo hoy creo que eso hay que respetarlo de alguna manera que volvimos a reunificar a toda la oposición venezolana y a movilizar al pueblo venezolano que ha sido perseguido marginado y que se encuentre en una situación muy vulnerable por ausencia de servicio y por lo que ustedes ven a millones a cientos de miles de venezolanos en Chile millones en el mundo de venezolanos entonces mira que tiene que pasar que tengamos la suficiente madurez política de poder enfrentar un potencial robo y no eres pesimista porque se te ocurrió o analizaste miles de variables no es que mira como tú decías lo que ha pasado recientemente en lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años en Venezuela para ese escenario estamos preparados pero también tengo que ser sincero vamos a necesitar apoyo de la comunidad internacional no más relativizar de que si Maduro no llamó a firmar un acuerdo obviando por ejemplo Catar todos los procesos de negociación anteriores que son 15 por cierto eso no es simplemente suficiente en este momento para apoyar a los venezolanos y en definitiva al proceso migratorio en Latinoamérica y en Sudamérica producto de la crisis en Venezuela a la estabilidad regional a la democracia al respeto a los derechos humanos a la busca de justicia a la reparación a la no repetición insisto y estoy citando términos esenciales de derechos humanos que están contenidos en el informe del expresidente Michel Bachelet por ejemplo para nombrar uno de los tantos que hay en este momento con respecto a Venezuela así que prepárense para así un día largo en el caso del 28 de julio el domingo en Venezuela y para una oposición unificada dispuesta a defender sus derechos Juan te doy las gracias por este contacto muchas gracias y a ver si podemos cerrar contigo el lunes para ver un poco cómo fueron los resultados dale Juan con todo gusto muchas gracias gracias Juan que estén muy bien muchas gracias en Latam Win cada apuesta que hagas es una oportunidad de ganar 12, 25 o 50 palos en los diferentes torneos regístrate con el código sin filtros y recibe tu bono de 5 lucas disfruta la emoción de ganar en latamwin.online el sitio de apuestas más seguro de Chile y lleva tu pasión al siguiente nivel ya lo sabes Latam Win sabes apuestas ganas tu software ERP te tiene como un empresario evoluciona con Defontana ¿cómo va tu PYME campeón? ¿y la proyección de stock? ¿te estás adelantando al comportamiento de clientes? con la IA de Defontana puedes obtener predicciones precisas de tu negocio anticiparte al comportamiento de tus clientes y tener un inventario inteligente o sea proyectar tu stock y comprar lo justo y necesario evoluciona con Defontana el primer software ERP con inteligencia artificial en Chile creo hoy mismo tu cuenta gratis en defontana.com para todos Defontana dale a tu casa o departamento un estilo urbano y moderno entra a medular.cl o visita las tiendas en Parque Arauco y Barrio Italia donde encontrarás una amplia variedad de muebles y complementos para tu hogar muebles medular una empresa joven y vital con productos que construyen espacios más agradables y eficientes www.medular.cl Motorola E50 Pro con una cámara exquisita con inteligencia artificial incorporada materiales naturales al tacto bordes curvos y experiencias intuitivas unión de arte y tecnología con resistencia al agua Motorola E50 Pro a solo 499.990 y lo puedes pagar hasta en 12 cuotas de 41.666 directo en Motorola.cl y si metes código moto sin filtro te lo llevas con un descuento adicional Motorola E50 Pro más que un teléfono es una obra de arte ¿Tienes millas aéreas acumuladas si no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te van a comprar tus millas al mejor precio del mercado no esperes más entra hoy a KMMillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas y recuerda seguir a KM Millas en todas sus redes sociales Ministro Lizalde y Beto a elección en dos días hay quienes pueden quedar descontentos pero se ha hecho un esfuerzo para que sea aprobado por el Congreso quedó la multa en 33 mil pesos y feriados y renunciables ¿no? los dos días o un día eso no lo tengo claro y esto dijo la ministra todavía se todavía por críticas a monto de multa por no votar se nota que no tienen problemas de bolsillo a ver Mervi se nota que no entiende la ley porque la norma iba de lo que son 0,5 a en el fondo de 33 mil a 200 mil pesos pero eso depende del juez y de de lo que gana el imputado para que sea algo que le afecte perdona Mervi que susto que esto dependa de un juez no pero es que en este caso es muy distinto si lo que pasa es que aquí lo que están haciendo a ver dejarlo en 33 mil pesos es equivalente a cuando usted se pasa a la cola de las micro ahí le cobran 33 mil pesos o sea pasarse las cola de las micro es equivalente a no votar básicamente lo que quieren es que no voten porque además esto venía con una cuchufleta adicional que no voten los adultos mayores sobre 70 años son unos representantes no sin verdad cuando se ríen de lo que dijo Alessandri en rigor tiene razón aquí hay una cosa clara se las mandaron como de la mafia y de la cosa nostra o sea yo encuentro que es claro Álvaro Al Capone exactamente eso es sí Alvarone Alpelone Alpelone pero la verdad es que esto de titular es una vergüenza yo creo que piensan que la gente se ríen de las personas bajan a los 33 haciendo unos cálculos ahí en segundo piso imagino que estarán haciendo cálculos de esos computadores llenos de calcomanías todas progres ¿qué les va a servir de esto? si van a perder igual porque ya no lo soportan porque lo han hecho mal porque no concretan nada estas medidas que usted hace con estos cálculos con estas planillas porque además todo le sale mal no le va a resultar tampoco pero hacer esto es una irresponsabilidad le quiero decir todo caso al diputado de Sandri que referencia a la calva de Lizalde era innecesaria hubo un desorden yo creo que fue mal tramitado hubo un desorden dice usted hubo un desorden que me metía las indicaciones la sacaba las indicaciones fue una vergüenza la manera en que se trató usted se tiene que sentar a este lado lo que pasa es que en este momento hay que ser sensato estamos viendo digamos como hacen el ridículo con un tema que es sensible para la ciudadanía yo creo que ha sido un desorden en como se ha tramitado el tema respecto del voto obligatorio yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio porque hoy día hay una crisis de legitimidad en el parlamento que está electo con menos del 50% del sufragio de la población que sufraga y eso se puede ver especialmente en el diputado Vinter que a mi yo entiendo yo entiendo lo del diputado Vinter yo entiendo ¿sabes por qué? porque lo que trata de decir el diputado Vinter es decir que siempre le cargamos la mano a las comunas más pobres en medio de las comunas más ricas de Chile entonces es una reflexión se entiende perfectamente esa reflexión espera damos un segundo poduje poduje la seguridad es un tema serio estamos en una crisis de seguridad la seguridad es un tema serio Vinter estamos acostumbrados a sus estupideces pero jugar con la seguridad haciendo estos anuncios de que haga una cárcel la de esa más encima donde vive él porque además esta contradicción permanente que tiene él es tomarse la chacota el tema te quiero decir una cosa nosotros en 18 meses paramos una cárcel en una zona desértica horizontal modular esta cárcel vertical que quieren hacerse a demorar 4 años es una estupideza volvamos pero es que ese es el tema volvamos al veto volvamos al veto yo vi de cerca la tramitación de este proyecto porque estoy en la comisión de gobierno anterior y la verdad es que pude ver como se fue transformando en cualquier cosa con calculadora en la mano yo soy defensora de la democracia y creo que una buena democracia tiene una alta participación si para aquello es necesario establecer multas porque lo contrario no se entiende la obligatoriedad la obligatoriedad del voto ok que sea también en un monto que significa el cumplimiento de la multa no solamente que sea pagable sino el cumplimiento para que la medida sea efectiva y no nos acostumbremos a lo que siempre dice la gente que hacemos los políticos que es vender humo pero por otra parte y esto es lo que yo lamento mucho en este proyecto que pasaron tantos intereses colados para tratar de inclinar la balanza de un lado o del otro recordemos que el tema de el monto de la devolución pasó de manera transversal y fue defendido por muchos partidos políticos de manera bien transversal y que poco tenía que ver con que el pueblo de Chile pueda participar bien en las municipales pero lo único que yo quiero reivindicar de este veto es que menos mal por fin nos dimos cuenta que ese medio millón de trabajadores del comercio que estábamos dejando fuera de las elecciones cuando el objetivo de este proyecto era garantizar la mayor participación van a poder ir a votar de manera tranquila ahora mucho paño por cortar por el veto porque tiene una tramitación muy compleja lo que yo me refería que se fueron por otro lado que Vinter a mi me parece que es un cuico que estudia en los mejores colegios de Chile que está jugando a ser del pueblo y creo que está haciendo una utilización desde el lenguaje él dice oye porque partamos desde esa lógica él dice que este tema del voto es una ley antipobres básicamente y hay un momento si hay un momento dado que Hugo dice que es republicano si hay un momento donde tu voto vale lo mismo da lo mismo si soy pelado chico guatón tenéis plata no tenéis plata dais trabajo no dais trabajo es precisamente un segundito cuando votas y él hace esta utilización porque sabe que ellos llegaron al poder y convirtieron tanto el gobierno como las municipalidades donde está el Frente Amplio en una bolsa de trabajos han metido a 90 mil funcionarios públicos que ganan más de 2 millones de pesos no sabemos qué hacen a qué se dedican lo mismo pasa ojo en los municipios de Guadalco déjame leer un poquito esto dice Kenneth Bunker que es un analista político Kenneth Bunker dice y veto del gobierno una medida hecha con mapa y calculadora en mano es propia de los países subdesarrollados tengo varios problemas bemoles mira yo desde que era parlamentario yo siempre insté por el voto voluntario así que eso lo pueden buscar en la SAC de todo el lado yo estaba por el voto voluntario pero mire este proyecto este veto que se está presentando es un riesgo para el país porque mira cuando tú haces votar a extranjeros no nacionalizados cosa que no ocurre casi en ninguna parte del mundo porque claro porque cuando tú votas tiene que ser nacional si eres extranjero porque esto muestra fidelidad lealtad con el país que te acoge pero si haces votar a un residente que tiene 5 años y lo haces decidir sobre los cargos tan importantes como el presidente de la república eso es generar inseguridad al país el día de mañana y de verdad lo que están diciendo hizo este gobierno fue bajarse los pantalones frente a un problema que debió haber sido firme ya habéis dicho aquí los extranjeros no nacionalizados no tienen derecho a voto y no pueden votar y no pueden votar ¿por qué? porque al final del día una persona residente de 5 años va a terminar decidiendo el futuro del país dentro de unos años más van a ser más de un millón y medio en Chile y van a decidir y podrían copar y podrían copar depende si sigan el mundo González se devuelven todos oye podrían copar y podrían copar algunos poblados que dicen vamos a ir a la comuna tanto donde votan 5 mil personas y el tren de Aragua dice ya vamos para allá y yo a todos para allá no esto de verdad que esto es poco serio el gobierno de verdad debió haber dicho mira este es un tema que debemos conversar con seriedad con todas las bancadas de todos lados porque si no esto se va a cualquier lado pero te doy cuenta te doy cuenta como la cuestión es solamente literalmente calculadora en mano o sea mira en primer lugar en un par de años más vamos a tener un millón y medio cierren la frontera echen a los irregulares no no quieren bueno ¿cuál es el problema con eso? no quieren porque ideológicamente no les conviene ahora van a cambiar de posición van a cambiar espérate espérate quieren votar todos por la derecha mira aquí aquí un punto no es claro los acarrearon también a Colombia a Panamá a Brasil a Perú si todos estaban allá pidiendo dinero a ver claro ¿cómo no van a votar por la derecha si ya vivieron tu gobierno hombre a ver déjenme a mí responder en primer lugar votar por la derecha porque ya vivieron lo que ustedes tienen que proponer si lo vivieron en Venezuela pero ese no es el punto pero ese pero ese no es el punto pero ese no es el punto el punto es que ustedes están cambiando de posición respecto de la voluntariedad del voto con cada nueva elección dependiendo de cómo van cambiando de cómo va cambiando la intención de voto la gente y están manipulando el sistema electoral es eso ahora si originalmente no 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 me hables de ti si estamos hablando de tu sector y tú sabes perfectamente a qué me refiero entonces aquí seamos una vez honestos cuando yo planteé en la comisión de gobierno interior porque yo también participé un poco de la tramitación cuando yo planteé que se eliminase completamente el financiamiento para los partidos políticos por voto ¿qué se dijo? el único que me respaldó fue José Carlos Mesa con el voto todo el resto a favor de seguir repartiendo lucas aunque hubiese aumentado el monto critiqué 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 el tema critiqué el tema de la votación en dos días dije que el proyecto era innecesario que el Cervel no estaba haciendo la pega que tenía que hacer la pega bueno más allá de eso después le meten un par de cuchufletas y al final terminamos con un caos legislativo donde para más remates se pueden quebrar todas las conversaciones entre gobierno y oposición en muchos otros campos porque con esto se está fundiendo la confianza que hay o las pocas confianzas que hay y que se han armado que han sido difíciles de armar durante los últimos dos aéreas entonces más allá de esto si ustedes quieren conversar sobre la voluntariedad obligatoriedad del voto no lo hagamos en medio de un proceso electoral eso no se hace eso no se hace Gonzalo Gonzalo voy con la tramitación legislativa yo esto lo dije muy fuerte y claro este es el proyecto de dos días tenemos que garantizar que las elecciones municipales salgan bien y tengan la mayor participación para discutir si queremos cambiar el voto voluntario obligatorio y otras cosas existe una ley que yo sé que a la gente que se infiltra le gusta también informarse es la llamada tramitación de la ley larga donde nos damos un tiempo para discutir donde nos damos tiempo para debatir para escuchar al de al frente al de al lado y también para ver cuál es la mejor fórmula que garantice una mejor democracia pero a propósito de lo que planteó el diputado Kaiser yo estaba ese día en la comisión y lo escuché atentamente e incluso en mi intervención dije tengo mis dudas con esta votación ¿por qué? porque a mí también me hace ruido el nivel de devolución y el incentivo que se tiene a propósito de la devolución del voto de los partidos pero lo que creo que debiese quedar estrictamente bien regulada una medida como aquella y que me preocupó a mí es que se abra margen a otro tipo de financiamientos cuando no hay un financiamiento de base estatal no, a ver aquí hay una cosa que está clara se han cambiado las actitudes con respecto a los inmigrantes totalmente y Hugo aquí se las da de super hiper republicano de un hombre democrático es un comunista a ver totalmente es un republicano de los que tienen que ponerse democrático porque eso es lo que les falta entonces seamos bien claros un comunista venir a dar lecciones porque ellos dicen es que en Chile el comunismo llámate entonces con otro nombre el partido pero si te vas a llamar comunista tienes de en tu espalda 150 millones de muertos por lo bajo además ayer aquí en el sin filtro teníamos a algunos otros comunistas no siendo capaces de condenar fuertemente a Venezuela y es más rasgan vestiduras por los 50 años a ver momento pónganse de acuerdo les interesa la vida humana no les interesa la vida humana les interesan las dictaduras no les interesan las dictaduras a ver pónganse de acuerdo porque tienen una majamama en la cabeza que es relativo la vida la vida la dignidad humana es relativo a lo que piensan el pueblo es pueblo porque piensan como ellos y el no pueblo es todo el resto entonces Huguito Huguito que además es maleducado porque no entiende que hay una persona hablando y hay una boquita moviéndose maleducado es maleducado es comunista es comunista mutéame mutéame a barba está muy está amarilla vamos con amarilla aprovechar este repentino interés de la izquierda por la inmigración irregular para proponer con el apoyo de todos me imagino que vuelvan a ponerse minas antipersonales en la frontera porque es la única manera que tenemos nosotros de controlar el flujo para que se haga pero por qué tratado internacional salimos de los tratados internacionales salimos usted ha visto lo que ha pasado en el alto piso usted ha ido escúcheme usted ha ido al alto piso pero yo creo que es una media demasiado usted ha ido al alto piso en su propia región arriba de Copayapu Los Cerros ¿ha visto lo que son las tomas que hay allá? sí el Copiapó usted sabe perdón usted sabe que esas personas tienen colapsados sin servicios de salud pública en Arica en Iquique en alto piso en Altofagasta desde Santiago y Viña no se ve pero de allá está quedando la embarrada y está llegando a las capitales la única forma de controlar la migración es volver a cerrar la frontera y la morera más eficiente de hacerla es poniendo minas antipersonales yo estoy de acuerdo con cerrar la frontera pero no poner minas antipersonales ¿por qué no? porque de una o sea dentro de las personas que cruzan por la frontera pero cruzan por los pasos habilitados déjame determinar dentro de las personas que cruzan por la frontera vienen distintos tipos de personas no solamente vienen delincuentes a veces también vienen familias niños que pasen por los pasos regulares pases regulares pasos regulares yo solamente quería terminar con respecto al voto con respecto al voto recordemos que en el gobierno de Sebastián Piñera se volvió al voto voluntario fue el gobierno de Sebastián Piñera quien instaló el voto voluntario y hoy día podemos ver a raíz de los comentarios del panel de al frente que detrás el trasfondo político es que quieren captar la votación de aquellos venezolanos que apoyan a la derecha eso es lo que está detrás de esta discusión que no quiere que los venezolanos voten lo han dicho lo que estoy planteando es que se dan cuenta ustedes no digámoslo así todo el sistema político aquí está dando un triste espectáculo ¿ya? porque dicen es que ustedes quieren captar el voto de los venezolanos que votan por la derecha está bien en primer lugar si un venezolano vota por la derecha lo hará así como lo hace un chileno creo que es absolutamente legítimo pero ese no es el punto el punto el punto si tú pagas impuestos tienes derecho a voto no 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 taxation without representation ahora a lo que yo voy es lo siguiente si tú quieres presentar si tú quieres efectivamente presentarte a una a un pero por favor está hablando si tú quieres hablar del tema del derecho a voto lo puedes hacer también establecer como lo dice Europa tiene el voto comunal para los extranjeros eso no es ningún problema comunal ni uno si es comunal que son municipales las que vienen no son las parlamentarias y tienen otros requisitos para las parlamentarias y tienen otros requisitos para las nacionales o para los plebiscitos ahora ahora lo que estoy lo que estoy tratando de plantear es que este tipo de discusiones no se hacen a semanas o meses de una elección y eso eso que metió entonces esta cuchufleta que metió el CERVEL y que metió el gobierno a través del CERVEL ya para que el CERVEL no tuviese que hacer la pega de hacer todas las cuestiones en un día porque hacerlo en dos días ya es para tirarse las mechas yo me he preguntado durante toda esta tramitación por qué los colegas permitieron o aceptaron que nos que nos vendieran este tongo pero ya que nos metimos en esta cuestión no es el momento a meses o un par de meses de la elección no es el momento de empezar a hacer cambios fundamentales en una discusión que tiene que tiene principios filosóficos donde hay principios filosóficos encontrados y políticos encontrados y que requieren y que requieren de una conversación seria y no bajo presión entonces es inaceptable todo esto no 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 solo quiero que hablemos en serio si estamos si le estamos hablando le estamos hablando a los extranjeros no nacionalizados que van a tener derecho a voto no derecho a voto están obligados a votar tienen una obligatoriedad entonces el día de mañana los extranjeros con 5 años de avecindado en Chile van a poder decir oye yo también quiero ser candidato porque no puedo si me están obligando a votar porque no puedo tener el derecho a ser elegido y les gusta que vamos a tener a toda esta persona que hay un patiado con derecho a ser candidato de hecho existe ese derecho perdón no 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 y no de ahora es que esto es mucho cinismo no no es cinismo lo que tenemos ahora hablemos en serio mi abuelo fue regidor de 53 y era alemán del derecho de la obligación a votar hablemos hablemos es cierto tomemos el tiempo que corresponda y no corresponde encima de una elección pero lo que está votando ahora no solo va a servir para que entiendan lo que nuestros televidentes no es solo para esta elección es también para la próxima yo quiero no 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 le quiero recordar que su coalición Hugo decía que había demasiados chilenos en Chile que ese era el problema segundo que emigrar era un derecho tercero que podían tener vivienda gratis y que eran importaciones documentadas entonces por favor no sean tan caraduras si ustedes promovieron esta migración el país no resiste más migración pero escuchen Hugo es que lo invitó a Chile Hugo el país el país no resiste más migración irregular su presidente la promovió su coalición la promovió y hay que ponerle cota que haya promovido vamos a ver acá esto dice alza contribución entre el 2020 y el 2024 100% atención candidato alcalde gobernadores concejales este es un temita este es un temita yo tengo yo tengo puedo hacerle una crítica a los periodistas sí porque concentran concentran el ojo en bitacura y con eso distraen disculpa con eso distraen de que hay decenas de miles de propietarios rurales que están siendo afectos ahora por el alza de las contribuciones 50 100% y también en comunas populares donde el servicio de impuestos internos por sí ante sí ha decidido a pesar de que están bajando los precios de las propiedades ha decidido entonces aumentar la recaudación a través del recálculo si no hay plata sí pero es que eso no es problema del contribuyente tú no puedes ser no puede ser que el servicio de impuestos internos no tenga un reglamento técnico definido para establecer cómo definen los valores de una propiedad pero déjeme pero 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 es una metodología pero un momento pero la metodología es cualquier cosa menos razonable lo que pasa es que la metodología tiene falencias como el valor zonal que es la zona de valor homogéneo y el valor de la construcción yo le quiero decir a los vecinos de Viña del Mar nosotros por supuesto vamos a velar a esto y usted puede como contribuir ¿usted va a bajar las contribuciones no, vamos a eso es facultad del servicio pero vamos a dar asesoría técnica a todos los vecinos donde haya sobrevalorado el bien porque la metodología está mala para que baje el bien usted como contribuyente puede reclamar antes de hacer un texto interno puede hacerlo porque la metodología tiene errores entonces usted vaya revise y alegue y nosotros con la unidad técnica hacerlo porque están subiendo de construcciones y que no solamente en barrios donde las viviendas pero que no solamente en la metodología déjame una pregunta sobre esto hay ciertas excepciones para el pago de la construcción por ejemplo la tercera edad puede no porque a una abuelita mía justamente le permitieron que fuese al servicio de impuesto interno usted se debería justamente a plantear un tema por ser de adulto mayor está en la carga de la casa hay beneficios para un desempleado no para una persona que está aliciada para la tercera edad hay beneficio pero igual al final terminas quitándole la casa porque estos señores tú te atrasas orden de remate y después ejecución te atrasas dos cuotas y te rematan porque para estos sí que son eficientes yo lo digo con la tercera edad porque mira antes había el derecho a voto el derecho a voto justamente que entra no disculpa que devuelva porque justamente había una persona que no está obligado de ir a votar que es la persona de la tercera edad y hay una excepción pero se opusieron a que esa excepción se mantuviera pero puedo entrar a ver puedo hacerte una pregunta Hugo la tercera edad puede según los monstruos la tercera edad acceda a beneficios a beneficios lo que quiero preguntarle mutame a barba lo que yo le quiero preguntar es aquí al gobierno y a impuestos internos porque efectivamente te calculan el valor zonal valor zonal son homogéneos respecto a si está cerca o lejos del metro etcétera para determinar tu contribución ahora están calculando también la criminalidad están calculando la basura en las calles están calculando los graffitis en las murallas están calculando los rucos en las calles no no están calculando todo eso ¿por qué? porque no les interesa porque al final el cálculo del servicio de impuestos internos es absolutamente arbitrario y lo único que les interesa es recaudar más y es por eso entre otras cosas porque es una injusticia muy grande cobrarle a alguien que compró una casa con plata que ya pagó impuestos ya pagó impuestos pero tuvo que ganársela y pagó impuestos a la renta o pagó impuestos al capital es un castigo demasiado grande cobrarle impuestos por su propia casa y es por eso que estamos trabajando estamos trabajando muy en serio una reforma constitucional que nos permita a nosotros hacer inviables los impuestos al patrimonio porque lo que ya pagó impuestos no puede seguir pagando impuestos eternamente tú puedes pagar impuestos camila camila un pelo más a la sopa a propósito estas decisiones que toma el servicio impuesto interno y que no se entienden y es que a partir desde 2024 todos los arriendos lo que yo recibo si soy propietaria y arriendo esa propiedad lo que recibo como fruto como la renta va a tributar directamente al impuesto a pesar de que la casa no esté pagada a pesar de que la casa no esté pagada una medida que no se entiende otro mal cálculo es un mal cálculo del servicio impuesto interno yo lo voté en contra en la Cámara de Diputados pero pasó hace un año lo que le está pasando a la gente para que se enfase con lo que hizo la Cámara de Diputados hay una persona que compra un departamento con su esfuerzo su trabajo se compra un departamento y decide arrendarlo con ese arriendo paga el dividendo o sea no está recibiendo utilidad entonces el servicio impuesto interno que este último tiempo viene haciendo unos cálculos bien especiales como producto de una ley está haciendo cálculos bien especiales te dice que eso es utilidad cuando no es utilidad y pum manotazo no, no, no yo no estoy de acuerdo no, no, espérate hay una diferencia porque cuando yo arriendo un departamento estoy arrendando un bien raíz ¿de acuerdo? de acuerdo si eso es considerado ingreso porque yo estoy efectivamente entregando un servicio estoy entregando el servicio pero está pagando la casa exactamente estoy entregando el servicio a través de la casa la casa está generando ingreso ¿ya? en ese sentido yo soy contrario a los impuestos creo que no debería estar grabado pero está dentro de la lógica del gravamen de impuestos a las ganancias ¿ya? y en ese sentido es algo muy distinto pero momento yo estoy capitalizándome yo estoy yo estoy haciendo aumentando mi capital a través del arriendo que yo estoy entregando entonces te cobran el punto el punto el punto es que yo le estoy pagando de vuelta un crédito al banco el banco me adelantó la plata ¿ya? el banco me adelantó la plata a través del hipotecario yo le estoy pagando al banco pero yo recibí esa plata es decir esa plata está ahora generando ingresos a través de lo que es el arriendo ahora pero permítanme permítanme yo sé que yo sé que es complicado yo sé que es complicado pero una cosa muy distinta una cosa muy distinta es un bien raíz que está generando utilidad como es un bien raíz que está siendo arrendado y otra cosa es que yo le cobre impuesto sobre el valor de la propiedad impugnen el valor ese es el problema impugnen 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 Gonzalo los consejos televidentes Gonzalo a ver Claudita Gonzalo los dos son un problema pero los dos son un problema no a ver yo creo que hay que tener harto criterio y hay que las leyes que están mal hechas a lo mejor hay que revisarlas y en ese sentido todas las leyes mientras las revisan nos siguen sacudiendo estamos a favor de bajar los impuestos ahora Claudia no 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 hay que bajar los impuestos yo creo que hay que bajar los impuestos yo creo que hay que revisarlas no 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 hay cosas que yo creo que hay que revisarlas y mirarlas de todas las aristas yo creo que ahí está la responsabilidad de cómo se legislan ciertas normas que afectan o sea creer que efectivamente el que paga un impuesto que no necesariamente o sea un arriendo que no necesariamente le alcanza para pagar el dividendo y más encima va a tener que pagar impuestos es algo que no necesariamente le va a afectar al más rico sino que le va a afectar al que está tratando de capitalizarse de una u otra forma exactamente correcto pero ahora te hago la pregunta el 20% de IVA a las viviendas ¿quién lo estableció? a la presidenta de Chile a ver una vivienda que hoy día en el mercado una vivienda que hoy día a las dos hoy día una vivienda que vale 5.000 UF en el mercado mil UF esos 5.000 son impuestos al valor agregado mil son 38 millones de pesos redondeando el IVA a la constructora y le voy a decir una cosa y eso significa que usted en vez de tener que pagar de vuelta su vivienda en 20 años o 25 años usted debe pagarla de vuelta en 35 no tengo idea pero cuando se les advirtió esto cuando se les advirtió esto no les importó y ¿saben por qué no les importó? porque la señora Bachelet y sus amigotes ya tenían sus casas por las cuales por lo demás no pagaban contribuciones ¿ya? no olvidemos eso Pueñera no pagaba contribuciones Bachelet no pagaba contribuciones no sé cuántos parlamentarios no pagaban contribuciones tremendas mansiones ¿de acuerdo? pero a ellos no les importó subirle el valor de su casa en 20% después y después pasarle esa plata a su amigote a través de la fundación en esta discusión en esta discusión de los impuestos hay varias cosas porque nosotros calculamos el global complementario bueno se supone que tú pagas impuestos y que tú recibes algo del Estado pero hay un cierto sector de la población que no recibe nada del Estado y por lo tanto pagan impuestos pero no pueden descontar los colegios de sus hijos no pueden descontar la salud que el gobierno no se las da y que no le da el ancho no te dan nada la seguridad que se la deberíamos descontar porque ojo el piso de un Estado el mínimo es garantizar la seguridad si no garantiza la seguridad es un Estado fallido mi pregunta es ¿tú tienes que pagar el impuesto a un Estado fallido? yo soy convencida que no entonces aquí hay en materia de impuestos el nivel de injusticia es total y absoluto y esto es una discusión que tenemos y esto es absolutamente confiscatorio y es más si lo vamos al fondo hasta inconstitucional en el sentido que hay impuestos sobre impuestos y eso no se justifica es arbitrario y no solo arbitrario es confiscatorio y ojo eso que era de la abuelita es bastante relativo porque hemos visto últimamente y siempre cartas de personas que han vivido en Vitacura que han pagado toda la vida los impuestos que pasan a jubilarse bueno pero la carta del otro día era de Vitacura y que efectivamente le ponen le ponen momento a ver vamos a tener educación o no me van a dejar terminar ninguna vez que yo hablo como es la cuestión a ver a ver espérate vas a tener educación o no te educaron vas a tener educación o no te educaron estoy hablando yo me interrumpieron la otra vez no pude terminar me vuelvo a interrumpir y no puedo terminar o sea como es la cosa tú entiendes a ver Hugo tú entiendes que cuando la persona boquita moviéndose la persona está hablando ¿puedes dejarme terminar? es que no tú me interrumpiste la vez pasada y yo dejé de hablar ya ya por eso no déjame terminar ya 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 no si oye ya 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 que termine la Mervi no son insólitos no lo que estamos diciendo es que a ver estamos preocupados por la justicia ¿qué es la justicia? dar a cada uno lo que es de propio suyo no es justo que alguien que pagó toda la vida por una casa en el momento en que se jubila y que ya no le alcanza porque ya no produce lo que producía antes pueda venir el gobierno y rematarte tu casa por otro lado las casas que son de subsidio no nos la pueden rematar nunca entonces desigualdad 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 ante la ley eso no puede ser eh Musante ah Hugo Hugo Musante Hugo Musante creo creo que yo no cuestiono la recaudación fiscal en sí creo que sí ha estado muy cuestionada porque no se ha visto en obras públicas en hospitales en educación entonces a mí me parece que a partir de la recaudación fiscal debiese ser la mejor instancia para permitir la redistribución de la riqueza pero solamente quiero dejar esto planteado acá sin filtro ¿qué pasaría si la recaudación fiscal con algunos grupos fuese directo a parar en la construcción de un hospital en la construcción de una escuela en la construcción de una carretera no sé porque quizás quizás el sistema que tenemos hoy día no permite ver hoy a dónde van esos impuestos y la gente termina desconfiando y yo no quiero que se termine desconfiando porque sí creo que es una buena instancia de equiparar la cancha o de generar más justicia yo solo recordar que esta discusión sobre las contribuciones la dimos y quiero recordarla ¿cuándo? ¿y qué dijo usted en ese momento? no se dio en el proyecto contribucional de los republicanos cuando José Antonio Cas quiso eliminar las contribuciones ¿se acuerda? se quiso eliminar y la ciudadanía ya se expresó y así como recuerdan cuando se votó en contra y la ciudadanía votó en contra votó en contra votó en contra de ese proyecto constitucional hay una voluntad soberana del pueblo con respecto a las contribuciones ya a ver ¿qué quiere decir? perdón no se pase para la punta Hugo no, no, señor no, se fue el pueblo que se pasó para la punta no, no, no usted sabe a lo que me refiero Juanma Juanma quiere decir algo Juanma es una cuchufleta Hugo, Hugo sobre la FP sobre la IA barba lo que acaba de decir lo que acaba de decir Hugo es un cuchufletazo porque está hablando de las contribuciones dentro de una constitución mayor las contribuciones digo hagamos un plebiscito respecto de eso espero hayas disfrutado este resumen de Sin Filtro recuerda nos vemos el lunes a las 20 horas comienza en punto la misa de la semana dale a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo contenido y suscríbete a nuestro canal de YouTube nos vemos cuídate chau Motorola Edge 50 Pro más que un teléfono una obra de arte encuéntralo en motorola.cl no soy pavo elige el papel higiénico Juan el del cisne Celta creando sueños desde 1936 Medular la mayor variedad de muebles y complementos para tu hogar para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile entra a latamwin.online la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo despierta tu felicidad nuevo café wake up al leave de Marley Coffee Factotal Factoring y Leasing 30 años de experiencia presentaron sin filtros hasta la próxima . . . . . . . ¡Gracias!